Gracias. 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 Vamos a ver, hay que hacer el control, lo que es bueno, es adelantarse en el tiempo. Pueden interrumpir, preguntar, no hay ningún problema. Van a ver una serie de pinturas a lo mejor a lo largo de la charla. Son pinturas hechas por un artista que tiene 100% de edad. Más allá de eso son espectaculares. No lo pongo solamente porque sea de una persona que no sé que me damos. Son pinturas muy lindas, se lo conocen en Estados Unidos, que realmente es un artista plástico increíble. Van a ver lo que son, son de color, lleno de vida, lleno de alegría, son los cuadros espectaculares. La especialidad vive de lo que produce. Siempre me gusta empezar hablando en mis charlas de Rafael Durlach. Este salón lleva su nombre, Rafael Durlach. Y si te doy la espalda o algo, me avisa si yo... Rafael Durlach fue mi mentor, si se quiere. Fue un gran maestro de la pediatría y especial del siglo de edad. Fue mi jefe de residentes, con el jefe del hospital alemán. Y me acompañaron durante 4 años porque yo fui el primer residente del hospital. Y lo tuve yo durante 4 años como jefe de residentes. Rafael era un pediatra que había trabajado, se había formado en el hospital de Ibarabia y en el hospital de niños. Fue trabajando en el hospital alemán. Y un día se contactaron con Rafael, unos papás como ustedes, con un bebé recién nacido, que tenía el síndrome de edad, para preguntarle si quería ser su pediatra y si quería estudiarlo. Y él dijo que, bueno, que no tenía mucho conocimiento sobre el síndrome de edad, pero que estaba dispuesto a acompañarlos y empezar un camino de aprendizaje. Así fue como él se empezó a formar, empezó a leer, empezó a estudiar y se transformó en un referente sobre el síndrome de edad en la Argentina. Los pediatras de la sociedad pediatría tenemos un programa nacional de actualización pediátrica llamado PRONAP, que todos los meses, perdón, hasta 3 meses se acabó en el ciclo, con diferentes temáticas. Y se hizo la evaluación de cuál fue el mejor PRONAP en los primeros 15 años de que se dio y se había trañado de Rafael Durlach sobre el síndrome de edad. Así que el horario de nosotros fue una orgullo muy grande. Él tuvo la mala suerte de tener una enfermedad muy grave, una diabetes muy grave y falleció muy pobre, a los 42 años falleció. Y cuando él fallece yo estaba terminando mi residencia y con otra doctora decidimos hacer más cargo de los pacientes de Rafael. Yo me encargué de la parte pediátrica y la otra doctora, que la doctora va, se encargó de los adolescentes. Y así arrancamos ya en el año 2000 a cambiar este camino, donde no hay una especialidad formal, nadie estudia una especialidad de síndrome de edad. Si no, que somos pediatras, que nos interesan todas las problemáticas que nos hacen con el síndrome de edad. Nos gusta acompañar a las familias en esto, nos apasiona y nos dedicamos a leer y estudiar un poco más por ahí que el pediatra general. Rafael tenía una particularidad. Él mismo era miembro de una familia donde había una persona con síndrome de edad. Uno de sus hermanos, que está arriba de Rafael, tenía síndrome de edad. Entonces cuando esta familia se acercó a él, la verdad que él se sintió impactado porque él lo vivió como hermano durante toda su vida. Y sabía de las capacidades y de las problemáticas que tenía su hermano. Y cómo sus papás, a lo largo de la vida, le habían tenido que enfrentarse a una sociedad donde, estoy hablando desde hace ya, los chicos de la vida han tenido hoy son 48 o 50 años. Así que imagínense allá atrás en el tiempo, no existía la estimulación contana, no existían los cuidados de la salud. Los chicos con síndrome de edad y cardiopatía no eran candidatos a cirugías cardiovasculares. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y cómo todo esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, gracias a esas familias que se han encargado de demostrar que las personas con síndrome de edad valen, que tienen un valor positivo y que tienen un montón para hacer. Y que con una estimulación adecuada, llegan a alcanzar metas que antes se usaban que era imposible. Y ellos mismos nos han demostrado que esto es posible. Y los papás, se lo vuelvo a repetir, de los cuales algunos de ustedes después te van a dar aposta, son los que luchan en esta sociedad y son los que llevan adelante este motor y que demuestran cada día que estos chicos tienen todas esas posibilidades. Entonces, bueno, el clitofóbico es uno de ellos, entendería la problemática también desde adentro, lo cual es muy valioso. Así que, bueno, presentado a mi querido Rafael, sin el cual yo no estaría acá a las noches, así que es muy importante para él. Vamos a hablar con ustedes de la gente sin novedad, ¿sí? Algunos de ustedes están con sus bebés, otros vienen con sus bebés en el pasado todavía, en los mantras, ¿eh? Pero bueno, si están aquí, porque han tenido la posibilidad de un diagnóstico prenatal y les permite, antes de que sus hijos lleguen, estar preparándose. Así que es muy válido que vengan y se interioricen y aprendan sobre esta temática. ¿Ven? Bueno, es la anomalía genética asociada con un retorno mental más frecuente. En Argentina y casi en todo el mundo, la incidencia, o sea, la cantidad de recién nacidos con su novedad, es uno de cada 670 chicos genéticos, ¿sí? Hay países donde este número es menor, por ejemplo, en España, y esto se debe ver a que hay países que autorizan la acción de la bota terapéutica. Es cuando uno tiene un diagnóstico de algún problema cromosómico y les permite, como tú quieras, interrumpir el embarazo. Entonces, las estadísticas cayeron y no tienen estos mismos incidencias, como esto cuando se lo lee, pero es más que nada por eso, no es por otra cosa. Es algo que es una temática mundial en todo el mundo, son valores muy similares, por lo cual no tienen que ver con raza, no tienen que ver con color, no tienen que ver con religión, no tienen que ver con clases sociales. Como vamos a ver, es un tema cromosómico que, donde antes de que se junten el espermatozoide con el óvulo, un espermatozoide con el óvulo se quedó con un cromosoma normal. Mientras se estaba fabricando, normalmente, ahora yo les voy a mostrar, nosotros celebramos todos los cromosomas que tenemos, uno se vive en pares, los cromosomas se grupan en pares, ¿no? Y un cromosoma de ese par lo da el papá y otro cromosoma lo da la mamá. Y de esa manera, las únicas células que tienen la mitad de los cromosomas son las células sexuales, para que cuando se junten con el otro puedan formar una persona con un juego completo de cromosomas. Es ahí donde, en la mayoría de los casos, se produce una falla en la división cerebral, y en vez de quedarse por 46 cromosomas, se queda por un cromosoma normal. Está, en el caso del síndrome Down, en el par 21. Hay otras anomalías genéticas que lo tienen en el 18, otros que lo tienen en el 13. En el caso de este tipo de cuchipas es en el cromosoma 21, en el par 21. ¿Si? Aquello es como cuando hacen el cronotipo que dicen, ¿qué es el cronotipo genético? Es esto. Es cultivar células, buscar los cromosomas, y los aparean de a pares. ¿Si? Los ponen de a pares. Como van a ver, en el par 21 no son dos, sino que son tres. Es el caso del cronotipo genético de una persona con un ciclo negra. Donde en el par 21 se quedó un cromosoma de más. Y ese cromosoma de más es el que produce todo este desbalance en la información genética, que produce todos los problemas asociados al síndrome de Down, o los riesgos que tiene de ciertas enfermedades. Y si bien son los riesgos que tenemos en la población general, algunas de estas, en las personas con síndrome de Down, tienen un riesgo más aumentado de padecerlo. ¿Si? Es más frecuente de enfrentarme a estas cosas. Bueno, muchas veces nosotros cuando nace un bebé, llaman al pediatra para hacer la realización clínica, y hay ciertos rasgos o ciertas características físicas que tienen las personas con síndrome de Down, que nos permiten hacer un diagnóstico apenas nace un bebé. ¿Si? Un diagnóstico físico. Para lo cual, la mayoría de las veces nos hacen hacer un estudio genético para poder decir si un bebé tiene síndrome de Down. Ya con los rasgos físicos, si uno está entrenado en detectarlos, puede hacer el diagnóstico. Después lo que se hace es el estudio genético, acá está poniendo. El estudio genético lo que nos permite es, de alguna manera, confirmar que se trata de un síndrome de Down. ¿Y qué variedad hay? Tres variedades de síndrome de Down. La más frecuente, como les decía, es la que se produce el azar, donde una de las células se queda con uno de los demás. Eso se da en el 97% de los casos. Se llama trisomía 21-Libre. Es lo que le van a informar los tíos genéticos. Después hay entre un 2 y 3%, depende de las poblaciones, que se produce un problema, que se llama por transglotación, donde un pedacito de un cromosoma se mueve y se pega al cromosoma 21. Esto sí puede ser transmitido de padres a hijos. Entonces, en esos casos es importante un buen asesoramiento genético, tanto para los hermanos como para la pareja entre los matrimonios. Uno puede tener este, para los futuros bebés, los futuros embarazos. Uno puede tener este cromosoma traslocado y no mostrarlo físicamente. Ser portador del cromosoma de traslocación y transmitirlo a sus hijos sin mostrarlo físicamente. Después hay un porcentaje también de 2 a 3% que se llama mosaico, donde la problemática se produce ya una vez que se forma el óvulo y se empiezan a dividir las células, se forma el nuevo óvulo y se empiezan a dividir las células. Ahí se... en las segundas divisiones, algunas células se quedan con un cromosoma de más y otras no. Entonces, parte de las células tienen cromosoma de más y otras no. ¿Sí? En algún momento se pensaba que había llegado a tener un mejor cromosoma de más que desde el punto de vista... ¿Cómo? Ciertas partes tienen cromosoma de más y otras no. Algunas células son trisómicas y otras no. ¿Cómo se producen? Algunas tienen no y otras no dentro de la... Imaginate que nosotros... Sí, dentro de una persona, exacto. El espermatozoide del óvulo se junta y forman una célula. que se empieza a dividir en dos. Esas dos son cuatro. Cuatro son seis. Se llaman las divisiones que van produciendo todas las primeras dioses pendientes de lo que se vive del nuevo óvulo. ¿No? En esas divisiones, algunas células se viven mal y se quedan con un cromosoma de más. Y otras no. Entonces, parte de la célula tiene crisomía y parte no. Es muy difícil entenderse. Es así. Es difícil explicar también. Pero bueno, tampoco se sabe cuáles de las células del organismo tienen crisomía y cuáles no. Y es dificilísimo saberlo. Habría que hacer una biopsia de cada tejido, y punto, en el chat. No lo puedo. Entonces... Pero en la época se pensaba que los que tenían, todos estaban pendientes de que ser un mosaico, van a tener un mejor cronástico que ser un mosaico. Después se vio que no. Que no tiene que ver con ser un mosaico o no. Sino que tiene que ver con características que se atrae cada uno de los bebés, innatas. Más la estimulación que van a tener ustedes, y las profesionales de la salud. Más el entorno donde se desarrolla este bebé. Todo eso incluye más que si es un mosaico o no un mosaico. ¿Entendés? Bien. Bueno. Cuando les decía entonces que teníamos algunas características físicas, nosotros lo que buscamos un poquito, cuando hacemos el control de estos bebés, es la presencia de estos signos clínicos. Pero ya lo digo antes de enoclarlo, que no todos están presentes en toda la prueba. Que algunos de estos signos clínicos están presentes en bebés que no tienen signos de edad. Y que toda la mayoría de las cosas que tienen o que dejen de tener, no implica nada en cuanto a la salud de sus bebés. Salvo el sistema de las cardiopatías, como vos sabés. Estas son las cosas que son signos clínicos. No deberían que incluyan en nada el desarrollo normal de una persona. ¿Si? Estos son la hipotonía. O sea que tienen un estorno muscular un poquito más flojo, más que nada van a hacer. Normalmente los bebés cuando nacen están muy claritos. Todas las emocionadas se van a estar más flojos. El occipusio que es la parte de atrás de la cabeza suele ser un poco más plano. Tienen las fisuras parqueograles oblicuas que son las que dan la característica por ahí más llamativa de estos bebés. Tanto es así que cuando hizo la primera descripción de Sir John London Down, ya por los finales de 1800, se llamaba un mongolismo. Porque se asemejaba a las razas orientales. Si ustedes lo ven, son muy parecidos a los que se ven las razas sublicanas. Después se terminó durante muchos años. Se usó el término mongólico, homogólico para hablar de este chico. Que era una descripción, más que nada de eso. Después se volvió algo efectivo. Era un insulto en la sociedad. Se empezó a utilizar para calificar a una persona. Entonces la verdad que quedó muy feo. Y no es así. Entonces hoy está muy mal visto usar este término. Y entonces se descartó tanto mucho más. Se está como mongólico, homogólico. Si no se usaron, si no me dan los sonidos 21. Que es la forma correcta. El epicantus. Creo que ahora tengo un poquito donde van a abordarlo. Pero es un pliegue que se forma en la parte interna del ojo. También sirve mucho en las razas orientales. Es como un pliegue que va todo en el ámbito interno del ojo. Que tapa el ámbito del ojo. Eso también es muy característico de esta línea. Las manchas de brushpin. Que son las manchitas blancas que aparecen en el lilis. Que es la parte de la línea del ojo. Las rejas suelen estar implantadas un poco más bajas. En la línea habitual. Lo habitual es que la línea que cruza los ojos. Pasa por la línea del tercio superior. Con el tercio medio de la visión cultural. En los casos de la persona con seguridad. La parte superior suele dar un nivel de la línea. De un poquito más baja. El cuello suele ser un poquito más corto. Pero bueno. Más o menos es para que se vayan dando una idea. El pliegue palmar único. Habitualmente la persona tiene una M. Una M que se llama pliegue de la mano. En el caso de la persona con un pliegue que va de lado a lado. Se llama pliegue palmar único. Está presente en el resto de las personas. El 20% de las personas que no tienen. Se llama pliegue palmar. Se llama pliegue palmar. Y está bien. Porque lo puede tener cualquiera. Leicoplasia de las palanjes. Las palanjes son los positivos de los dedos. En el meñique. Una de las palanjes suele estar más chiquita. O no estar directamente. Esto se ve que en vez de dos rayitas. Y tres articulaciones. Que tampoco influye en nada la habilidad de las manos. Es un daño clínico. Los dedos de las manos y los pies suele ser más cortos. Y más que son chiquitos. Después del asal suele ser más ancho. Y más chiquito. Tiene una biotica. Mínima. Eso también se puede ver en la ecografía prenatal. Es uno de los diagnósticos. Es uno de los diagnósticos. Se mide el pliegue de la nuca. Se mide el hueso de la nariz. Y se mide el término. Es solo el objeto de la ecografía prenatal. Se mide el hueso de la ecografía. Hace una análisis de esas cosas. Que se llama la adolescencia local. Pero aparte mide también el hueso de la nariz. Que a veces no se ve la ecografía. O a veces no se ve. ¿Cómo? Sí. Es una cosa que los espectros buscan. La ecografía busca. Más por respuesta. Pero si ellos lo ven, lo observan. Queda como una... Como un análisis que ellos hacen. Sumando con aire. El largo de los miedos. Es una evaluación. Que se sientan estudiados. Que se mide la nariz. A eso se le puede sumar ciertos análisis de sangre. Para ver si hay ciertas sustancias. En el caso del signo de edad. Y eso se hace en ciertas semanas. ¿Y en el caso del diagnóstico mental no se dio nada de esto? Con todos los métodos diagnósticos. No se llega al 100% del diagnóstico. Haciendo la adolescencia local. La ecografía de la nariz. Los huesos de sangre. Los analisis de sangre. La función. Y así todo. A veces no se llega al año. Son métodos que tienen su porcentaje. Sumando todos. No llegas al 100%. Es que pasa. Que hay mucha mamá. Que dice yo me pide. Que dice todo. Y sin embargo. Porque no son exactos. Tienen un pequeño margen de error. Si justo caísten todos los pequeños margen de error. No. La pregunta es que me dice. Pero todas las psicografías y psicodélicas. ¿No? Por eso digo que son orientativos. Entonces cuando los que te hace. Según lo que encuentras. Da una apreciación. Y te sugiero o no. Hacer otro sustento. Si no encontraron nada. Si es una chica pobre. Porque ellos también dicen riesgos para aumentar con la edad materna. A mayor edad materna. No hace riesgos de tener riesgos en la edad. Entonces. Más de menos de 32, 35 años. Que no tienen una edad biografía. Explorarlas a hacer una función. Que tiene su riesgo. Que lo hacen a la edad. Entonces. No ponen la balanza. El riesgo le voy a necesitar. Si todos los sentidos que le hace. Son de bajo riesgo. Y la mamá es de bajo riesgo. No le ofrecen a la función. No le ofrecen a la función. No le ofrecen a hacer. Porque le estaría sometiendo un riesgo. Que no. No se puede. Si. Para que no se le hacía mayor de 40 años. Si no hay una edad. Que no hay una edad. Que no hay una edad. Entonces ahí todavía. Que se quiera. Hacer un sustento. Y uno puede decir. Que si. Que no. Que no. Que no. O si quiero saber. Y me encuentro con las dos. Culturas. Hay mamá y papá. Que quieren saber. Hay un estigado en mi blanket. Hay dos musiquetes. Hay otro volvido. Y depende de dónde hay otro. Si. En mi caso. Como después. Carbepatías congénitas. Es muy importante. la mitad de los bebés, por signo neon, tienen una cardiopatía. Y estas cardiopatías, en algunos casos, pueden ser muy severas. A veces se puede hacer también en el diagnóstico primordial, que es la cardiopatía, cuando es una cardiopatía muy importante. Hay ciertas cardiopatías que no se van a ver durante el periodo de respirar. Y hay ciertos orificios en el corazón que tiene que estar presente, que se nos llama la vida intruterina, porque por ahí pasa la sangre para poder oxigelarse. Y cuando el bebé nace, se empieza a respirar, se encierran, y la mayoría de las personas quedan abiertos, y los chicos no tienen un poco más de riesgo de que se soliciten, y además no están abiertos. ¿La cardiopatía es un palo? Un palo, sí. ¿Y ahora, mañana, por el tiempo, ya no es la fecha? Sí. Hay ciertas cardiopatías que requieren una corrección quirúrgica, pero otras que no. Hay algunas que solamente uno espera en el tiempo, a ver si solitas se van corrigiendo, muchas se cierran solas. Otras no se cierran nunca, pero tampoco lo descompensan. Entonces, uno espera que el bebé crezca. Y otras, como el falot, tienen que ser corregidas. Porque producen cianosis, o pueden producir cianosis, le falta oxígeno y demás. Pero bueno, si el bebé crece bien, uno trata de aguantar a tener un bebé un poquito más grande, para que técnicamente sea más fácil la cirugía también, ¿no? Sí, por el tema del orificio ese que quedó abierto, lo comentabas reciente, tiene buenas operaciones. Claro. Si se quedó el ductus abierto y no se cerró, funciona como un canal de descarga, entonces puede esperar y crecer. Imagínese que el tamaño del corazón es el tamaño del puño. Que defiende el tamaño del cuerpo, el puño que tenga, ¿no? Imagínese el ductus abierto del bebé, que hace 6 personas, ahí tienen todos que trabajan en el cárcel cirujano para arreglar la cardiopatía que haya surgido, ¿no? El bebé también está operado 6 veces, pero bien, también, bastante bien. No, no, una vez que se cierra, si una vez que se cerró y quedó bien, quedó bien, no va a tener problemas. Si está en este campo del corazón, lo decimos que es todo bien dividido. Sí. ¿Dividido o dividido? ¿Y puede ser que se cierre después de nacer? ¿O qué lado? Por eso decía, hay ciertos orificios que se pueden cerrar y otros que no. Porque todo lo que es C y B y C y A, depende del tamaño que tenga, una esfera, a veces se cierran solos, por el caso de que sea muy grande o descompensa, se van a hacer rápidamente. Exacto. Salvo que sea una cosa muy importante, como es el canal unirlo en el canal completo, que ahí es la, ahora vamos a sacar la foto, a ver si está, que toda la... ... ... ... ... Este es un dibujo del corazón, que por ahí se entiende un poquito mejor, que lo mostramos acá. El corazón está en esa posición, así, sobre el pecho, tiene cuatro cavidades, arriba se llaman aurículas, abajo se llaman metrículas. La sangre entra por acá, porque se llaman la aurícula derecha, pasa al ventículo derecho, y ahí sale, acá viene toda la sangre que tiene todos los residuos del organismo, la que ya está sucia, por decirlo de alguna manera, sin oxígeno y demás. Pasa por acá, de acá se van los pulmones, en los pulmones se hace, lo que se llama un intercambio gaseoso, deja todos los gases peos, y se juntan al oxígeno, de ahí entra por el lado de la aurícula izquierda, pasa al ventículo izquierdo, y de ahí sale por una gran arteria, que se llama aorta, y va todo el organismo para oxigenar todo el organismo. Cuando el corazón funciona bien, toda la sangre que pasa por el lado derecho, nunca se mezcla con la que pasa por el lado izquierdo, porque hay dos tabites, que son el tabite interauricular, entre las dos aurículas, y el interventricular entre los dos ventrículos, que hace que no se pueda poner en contacto la sangre, oxigenada con la no oxigenada. ¿Se entiende? Hasta ahí vamos bien. En el bebé dentro de la panza de la mamá, hay un vaso que se llama ductus, que une la aorta con la pulmona, que es lo que permite que el bebé respire por la placenta de la mamá, con los pulmonos dentro de la panza, y no funciona. Entonces se oxigena por la placenta de la mamá. Eso y el agujero que está entre las aurículas, que se llama foramen oval, es lo que permite que el bebé se oxigene bien dentro de la panza. Cuando nace, se tiene que cerrar el ductus, y se tiene que cerrar el foramen oval. Eso lleva a veces tres, cuatro días, diez días, un mes, diferente cada uno. Y en algunos casos, como en el caso de tu bebé, es lo que le permite que no se haya cerrado el ductus, que no es lo habitual, pero que está bueno que le haya pasado, o por ahí le dan alguna medicación, por eso lo mantuvieron abierto con una droga. Entonces, bueno, eso le permite no tener que operarse en el caso de una traumatizatía severa. ¿Qué podemos tener? Una comunicación entre las dos aurículas, se llama comunicación interauricular, o C y A. Una comunicación entre los dos ventrículos, se llama C y B. Podemos tener algunos problemas valvulares, que bueno, no vamos a hablar de eso ahora, que no es contigo. Podemos tener lo que se llama el canal aurículo ventricular completo, que es, no se forma parte de los tabiques, y se forman las válvulas. Entonces todo funciona como un gran corazón, como una gran calidad. La sangre oxigenada y la no oxigenada están completamente mezcladas todo el tiempo. Estas son características que hay que corregir relativamente rápido. Lo mismo que en el falot, el falot es más complejo, tiene cuatro cosas, tiene la horta que pasa por arriba de la pulmonar, tiene C y B, son cuatro cosas que se combinan, que hay que corregir también, para poder tener una buena función del corazón. Lo bueno es que se corrige. Eso también hay que saberlo. que estas cardiopatías, la gran mayoría de ellas, tienen una solución quirúrgica. Y que muchas de ellas, hay que operarlas, hay que esperarlas, y dejarlos, imagínense que un agujerito de, por decir algo, probar, un centímetro, en un corazoncito del tamaño de un bebé, no es mismo que un centímetro, en mi corazón. Proporcionalmente, la cantidad de sangre que puede llegar a pasar, no es lo mismo, en el corazoncito del bebé, la cantidad mínima, tampoco es importante, no le trae ningún compromiso. ¿Entiendes? ¿Pero que estas cartas, o todo esto es importante, la posibilidad de la cardiopatía? No. Estas son los diferentes tipos de cosas que pueden tener, y algunos pueden tener todo, si. Es este que yo te digo, el canal a ver completo. ¿La cardiopatía? No. Las cardiopatías es una buena pregunta, pero la cardiopatía congénita, significa que viene desde el nacimiento, desde la fábrica. ¿Si? Una persona que nace, tiene un ecocardiograma normal, que esta bien hecho, en general, no debería tener nada. A veces en un agujerito muy chiquitito, puede ser que con el crecimiento, se evidencie más, y no lo vieron en el primer ecocardio, y aparezcan más adelante, puede pasar. Pero estaba presente desde siempre. No es que pueda aparecer a lo largo de la vida. ¿Si? O se tiene, o no se tiene. ¿Si? Después hay cardiopatías que se llaman adquiridas, que tienen que ver con otras enfermedades que pueden tener el corazón. Pero no es el caso. No puede haber cualquier cosa. Perdón, esta es también la misma que tengo aquí. Se ven más frecuentemente en las personas con síndrome de Down, pero se ven en personas que no tienen síndrome de Down. Ya que ayer me dijeron, señor, que... ¿Si? ¿Cuántos tiempos han tenido que esperar que el niño se salga? Eso depende del compromiso que le produzca al bebé. El compromiso hermodinámico que le produzca. Yo tuve pacientes que nunca tuvieron nada, que no tenían síndrome de Down, por lo cual nunca los estudiaron. Y a los 15 años, por ahí le escuché un soplo, lo mandé a estudiante y le tenía un ductus. Y había habido toda su vida con ese ductus y no le había producido nada. ¿Si? Pero hay ductus que son muy grandes y que descompensan hemodinámicamente, entonces hay que ir a alegarlo, hay que ir a cerrarlo. Pero depende de cada bebé, de cada persona. No es una indicación única para todos. ¿Si? ¿Entendés? ¿Vos querés algo? Si. Mi nombre, ¿no? El bebé, quien escribe, la persona de la cosa. ¿No se nos está actuando? ¿Usted piensa que esto le llega a aclarar o aportar el cerebro y corazón o para evitar la operación? ¿O decidir? ¿Es lo que quiere decir? Si, perfecto. Pero lo mismo que le contestó ahí. Va a depender de cada bebé. ¿Y yo puedo ayudar con eso con la tranquilidad, con la operación de la enfermedad? No. Esto es una membrana que se quedó como un agujero que depende de la cantidad de sangre que pase por ese agujero le producirá o no descompensación. Dependiendo de eso, hay chicos que no se hacen absolutamente nada. Otros se los medican con un neurético o para que tengan cosas de líquido y se descarga al corazón dándole el tiempo a que crezca a ver qué va pasando con ese corazoncito. Y hay otros que ven muy chicos y el agujero es muy grande y producen mucha sintomatología, mucha descompensación, no aumentan el peso, se agitan para comer, están todo el tiempo cansado. Bueno, a eso hay que ser usante. Pero depende del tamaño de la comunicación y si descompensa o no su función cardíaca. y es el periodo, no es igual para el otro. ¿Bien? ¿Se tendría más conocido? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Sí? Yo puedo ir al otro lado se me puede bajar dentro de la boca de la boca y pereche dentro de la boca de la boca de la boca porque tiene mas separado el dedo a los gordos del resto de los dedos las manchas del reggae palomar unico, perdón las manchas de Rushfield son estas y el epikatus, no se si va a hablar ahí, es este reggae que tiene dentro del ángulo del ojo y hace que no se vela el ángulo del ojo solamente tiene el reggae por una muy grande eso es lo que evalúa el doctor en el parto en el parto cuando lo revisa, exacto en la evaluación física son las cosas que buscamos ¿el tema del niño del pincel en algo? claro bueno, y esto es un poco referido a eso hay que mitificar que si tiene pocos rasgos tiene mejor pronóstico y si tiene muchos rasgos tiene un montón de cosas son rasgos nada más, no tiene nada que ver con el pronóstico de él con la evolución, con las cosas que vaya a hacer o lo que vaya a dejar de hacer no se relaciona con la institución intelectual y nada de eso los rasgos no tienen nada que ver si yo siempre hago el ejemplo si nosotros tomamos una población como ustedes y les hacemos una prueba de coeficiente intelectual vamos a tener tres grupos seguramente un grupo muy reducido de gente muy interesante, muy superior solemos ser pocos la mayoría de nosotros que estamos en el medio y un grupo que va a estar un poco por debajo de esa medida en las personas con síndrome de Down pasa lo mismo están los que tienen una inteligencia muy superior los que están en la media y los que tienen realmente un rasgo muy severo igual hay inteligencia muy severa ahora vamos a ir a eso ahora vamos a ir a eso la mayoría de las personas con síndrome de Down tienen una discapacidad intelectual y está entre lo que es leve y moderado ¿si? ahora buena la acotación que hace acá del amigo los coeficientes intelectuales sirven por pruebas que miden ciertas áreas de la inteligencia ¿si? básicamente todo lo que es el pensamiento lógico-matemático lo que es la estructuración del lenguaje lo que es la lectura lo que son habilidades para resolver cálculos pero esa es una parte de la inteligencia que pide el aspecto de México toda la inteligencia ¿si? nadie duda que Maradona tiene inteligencia especial que se haga su inteligencia espacial o física y que tiene habilidades que la mayoría de las personas no tienen y por ahí no pasarles es un desastre ¿eh? pero en lo que es fútbol no hay duda ¿no? hay gente que es muy hábil en el pensamiento matemático ahora lo pones en un contexto social y sin desastre socialmente ¿si? por mostrar extrema digamos ¿no? hay gente que puede tener un pensamiento lógico para resolver problemas ahora cuando lo ponen a a a dirigir una empresa no porque está tan en otra cosa que no le da bola a eso ¿si? bueno las personas concentradas tienen eso también tienen una manera de aprender que es distinta tienen una capacidad de captar la realidad que es distinta ellos aprenden más de lo visual que de lo que escuchan de alguien que está dando una clase entonces uno tiene que buscar estrategias de mensajes para personas que aprenden de esa manera ¿si? está también todo lo que es la ahora apareció esta la emocional esta es la palabra en este fenó la PNL la programación neurolingüística la programación neurolingüística ve que hay gente que aprende de lo visual otras que aprenden de lo emocional otros aprenden de lo auditivo entonces está el que escucha escucha la clase escucha la clase y le quedo todo eso es todo lo olvidamos no hizo nada solamente se quedó sentado y se aprendió todo bueno tiene esa capacidad de aprender otros necesitamos tomar apuntes cuando escucho a alguien que habla tomamos apuntes y de esa manera se ve que mi cerebro registra ¿si? otro aprende cada vez que escucha algo que lo conecta con sus emociones y la emocionalidad de nosotros cuando hay un aprendizaje conectado con la emoción se aprende mucho más rápido y mejor que si no hay una emoción detrás de eso entonces hay auditorios y digo que personas que hablan de auditorios que saben manejar las emociones de tal manera que eso quede grabado en la memoria de la agencia así que como dijiste bien hay diferentes inteligencias hay mucho trabajando sobre esto y bueno los mismos chicos después demuestran que que por ahí la mayoría de los chicos que tengo yo en seguimiento por ahí lo que más les cuesta es la matemática todo lo que es el pensamiento matemático y la resolución de los temas matemáticos no así el dibujo, no así la escritura la mayoría es el tema matemático es un pensamiento complejo pero no es que no lo puedan resolver hay que resolverlo desde otros lugares de otra orientación y de otro enfoque para eso como vamos a dar la fuerza de maestras que hacen integración los llamamos maestras integradoras que adaptan estos conocimientos de estas currículas de una manera que los chicos la puedan aprender por otro lado ¿si? cuando yo estudié matemática trabajábamos para llamar las regletas se les preguntan ustedes las regletas no saben ni idea lo que eran ¿no? pero bueno, eran las maderitas que según el tamaño que tenían tenían un valor las chiquititas eran uno había de dos había de tres entonces se les enseñaron que se les enseñaron que se les enseñaron que se les enseñaron que se les enseñaron pero bueno después se dieron cuenta que no se les cambiaron que ahora buscan otra manera y nunca habían enseñado un matemático diferente porque se les cambiaron completamente se les enseñaron a todos se les enseñaron a todos así que así que bueno, vamos a hablar un poquito de la salud la salud de todas las personas incluso las personas con síntomas de edad depende de que estén equilibradas tres áreas ¿si? todo lo que es la parte psicológica sintiera emocional la parte biológica que es la salud y la parte social son esos tres pilares los que nos sostienen como personas ¿si? esto está estudiado no me voy a decir eso porque es muy largo pero se han hecho estudios con las poblaciones más altivas de la tierra que son cinco alrededor del mundo y vieron que tenían en común que tenían en común que se los valoraban como personas que tenían la vida social amplia que tenían una dieta que hicieron la quitarraña o si se quiere y que se mantenían activas hasta el alcance de la vida ¿si? ¿quieren de la VG? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¡Muy bien! ¡La LUE! Sí, entonces bueno, estas, como van a ver, a lo largo de la vida son las tres cosas, si uno se pone a pensar en uno como persona, estas son las tres cosas que nos han sostenido a lo largo de la vida, ¿no? Nuestra familia, nuestra educación y haber tenido acceso a cuidados sanitarios, a los resultados, enfermedades que se nos van presentando a lo largo de la vida y que nos permiten llegar a cierta edad, en este caso, con ciberta salud. Empecemos por la familia. La familia es el núcleo donde todos nosotros nos hemos criado. Tenemos la enorme ventaja como país, una de las enormes ventajas que nos diferencia entre todo el mundo, que es que en nuestro país todavía existe lo que se llama la familia empleada. Existen los abuelos, existen los primos, existen los tíos, así que convivimos todos en un general en el mismo lugar y que nos vemos todas las semanas y que nos invitamos y que nos volvemos, que nos peleamos, nos odiamos y nos amamos, todas las mismas semanas. ¿No es cierto? La mayoría de los países no es así. Los chicos terminan el colegio, se cruzan de la costa este al oeste, cuando es más lejos, cuando es más mejor, cada uno va a una ciudad distinta, se encuentra una vez por año en un sorteo, hay alguna festividad. Acá en la Argentina tenemos esta ventaja y hay que aprovecharla. Tenemos abuelas, tenemos abuelos, tenemos tíos, tenemos primos. Y esa familia es la primera célula de la cual esta persona va a tener al menos, ¿no? Cómo se ha recibido y aceptado y visto en esta familia es como él se va a ver en el futuro, es donde él se va a fijar y decir que ese soy yo porque me vienen de esa manera. Y es lo que le va a permitir ser una persona íntegra dentro del mundo, ¿sí? Entonces, es muy importante esto con nuestros hijos, ¿no? que como nosotros vemos a nuestros hijos, le estamos devolviendo ese reflejo. Y eso es lo que ellos van a plantear de sí mismos, ¿sí? Tengan o no tengan síndrome de agua, lo pasa con nuestros hijos en general, ¿sí? Entonces, es muy importante que seamos a subir el reflejo para ellos, que pasemos a ver todas las cosas buenas que tienen, que no que no despiertan en la noche, no que avisan cuando vengan a dormir, no esas cosas que no son en un árbol, sino todo lo bueno que tienen. Y de tratar todas esas líneas, ¿sí? Es importante destacar que estos chicos tienen que participar de todas las actividades habituales que el alquiler participa con el alquiler. ¿Sí? Vemos a veces papás o mamás que son más bien sobre los espectadores, son más descendientes. ¡Ay no! Vos los sitios que no lo van a hacer. Puede levantar la mesa y cobre, ¿qué chico? Puede arruinar su cuarto y cobre, ¿qué chico? Puede cocinar, puede... Todo lo que nosotros le propongamos lo va a poder hacer. ¿Tardará un poco más? ¿Tardará un poco menos? ¿Qué te hace esta dificultad que habrá ayudado a lograr? No, no importa. Podemos incluirlo en todas las actividades, porque pueden hacer todo lo que puede hacer cualquiera de esos chicos. Y si nosotros le ponemos el límite de la casa, ¡chao! Salamos. Porque si nosotros que lo conocemos, lo vemos todos los días, le ponemos el límite, y podemos esperar que el que no lo conoce, lo que está afuera, el que no sabe sobre esta problemática. Entonces, es importante que nosotros caminemos la cabeza, ¿no? Pero él, o ella, o ella. Y tenemos miles de gestos, ¿eh? De personas que prácticamente están aquí trabajando, ¿no? Jueven, ¿no? Y que hacen todo. La misma bella, porque me estaba contando hace un ratito, es mi hija o no es su hija, fibra jumbo federal . So la familia no teme el pa... ...priserea no te va en a paz. ...está teniendo una... ire стала mazor 아 thunderstormaria, ensorunuz que es una grasshopper sub ribuzen oil y su adas y demás... ¿qué sabe? Son las que están esperando llegar a la casa, con cualquier hijo, con cualquier hijo que a él se sigue...los más que es un mixes, ¿no? Hacen todo lo mismo. Entonces se puede. Y es importante que se confesan desde ahora que se pueden hacer, porque voy a dep للte ds que esto se puede hacer. ¿Si? de todo eso que ustedes saben a ellos para que las articulemos. Esta es una foto especialmente, la dejé así, que es un libro del año 1962, que se titulé, que se llama Chris Carica, que se vea, que es un libro que dijo, porque esto en el año 82 era una realidad en otros países de Europa, chicos que están estipulados, que están haciendo una revista, que están con su familia, que están haciendo un discount, la otra que está en el dentista, que tienen esas actividades de la vida diaria, digamos, ¿no? No existía ASDRA en el año 82 en Argentina, en la época no me recuerdan, no me abrigan, veníamos en un país con procesos militares y demás, no importa, pero acá no existía la idea de que se encontraban, no se sabía nada sobre los signos de Down, como decía antes, los chiquitos que nacían con cardiopatía y signos de Down, no eran candidatos a una selectiva, no eran candidatos a trasplantes como los signos de los plantos, ¿sí? Cómo todo esto ha ido cambiando gracias a la familia. Fueron ellos los que hicieron estos candidatos, ¿sí? Fueron ellos los que hicieron estas asociaciones, los que mostraron que estos chicos podían y que el cambio era posible. Se cargaron la bandera al hombro, fueron para adelante, se llevaron para adelante, todos los que habían adelante, y lograron que hoy los chicos tengan una educación inclusiva, que tengan acceso a la salud, que logren puestos de trabajo, que se los considere para los expertos del mercado laboral, ¿no? La verdad que se está muy bueno. Es importante esto, que dentro de la familia sea el primer lugar donde el chico experimente, donde él pueda aprender a tomar decisiones, donde se va a equivocar más tranquilo que en su propia casa, donde se equivocó, bueno, lo corregimos, lo corregimos, lo corregimos, ¿no? Pero, esa es la casa donde tiene que experimentar equivocarse, y darse cuenta que equivocarse está bueno, que uno pueda aprender de los errores, ¿sí? Si no entendemos eso, no vamos a aprender nunca a lo largo de la vida, porque el aprendizaje, gran parte del aprendizaje se basa en el error, ¿sí? Uno aprende cuando se equivoca. Y está bueno que conocerlo, que equivocarse tiene un valor. Y es bueno que estas pautas de autonomía las vaya llegando dentro del núcleo familiar inicialmente. ¿Bien? Estas son fotos de hermanos. El otro pilar que deseamos es la educación, el objetivo final de esta educación, que es el autovalimiento, para que las personas puedan ser autovalidas, que puedan tener un proceso de vida, que puedan desarrollarse a lo largo del aspecto que ellos consideran importante en su vida, que esto implica conseguir un trabajo, lograr un estudio, poder armar una pareja, tener una vida efectiva, ¿sí? Todo eso que parece, o hace un tiempo parece algo inalcanzable, hoy en el mundo es una realidad, ¿sí? La gente tiene autonomía, tiene acceso a la falta laboral, tiene vida social, tiene intereses sociales y culturales, forma pareja, se van a vivir con sus parejas, hubo casos de chicas que han tenido hijos, que no tenían señores de edad, entonces, bueno, es algo que está cambiando todos los días y que avanza. Y uno de los principales más importantes para esto es la educación también. El querido Rafael Durrach decía, confiemos en que van a aprender, porque si no, nunca lo vamos a enseñar. ¿sí? Es lo que los chicos hoy dicen dar de baja. Si le damos de baja a la entrada, vamos para atrás, ¿no? Y es lo que pasaba antes, si le daba de baja. No, igual lo van a aprender así que, que no vaya a la escuela, que no vaya a la estimulación, que no salga que no vaya al club, que no vaya al deporte, ¿no? Eso no era vivir tampoco, ¿no? Es lo que viví bien en un mundo que no nos entendía. Ya desde muy chiquitos, empiezan con la estimulación temprana. La estimulación temprana es todo, dará toda una charla, así que cuando venga a la estimulación les hablará del tema. Pero sepan que lo puede hacer un polibiólogo, lo puede hacer un pinesiólogo, lo puede hacer un telepista ocupacional, lo puede hacer una psicopedagoga, que sea transformada en lo que es estimulación temprana. Algunos hacen más hincapié en la motriz, otros más en el cognitivo, otros más en el lenguaje. Mi opinión personal es que ustedes van a trabajar con un equipo, con otros profesionales, que evalúen regularmente a cada uno de sus hijos, y que diga, para, ¿cómo se llama? Antonella. Para Antonella vamos a hacer este programa. Porque Antonella tiene estas portalesas, tiene estas entidades, trabajemos de esta manera. Haremos una sesión de filosofía, dos de juano y una de teó. Ahora, para tu B, ¿cómo se llama? Máximo. Máximo de barraje en el tema del lenguaje anda muy bien. Entonces, no me regreso ya, ¿o no? Pero está un poco lenta con el desarrollo del motor, pongámosle en todos esos... ¿entiendes? Se diseña para cada persona qué es lo que necesita. ¿Si? Y esto lo ven varias personas, varios profesionales. Cada uno ve su visión. Mi área está bien, dale más a la tuya. Con mi área necesita más, prestamos un poquito de tu tiempo para que pueda trabajar con él. ¿Entiendes? Muy bien. Este es un listado de las pautas moderativas que nosotros los pediatras vemos en los bebés, en todos los bebés. La persona humana viene programada para hacer ciertas cosas a ciertas edades. ¿Si? Es como que tenemos un programa que nos metieron en la PC. Y entonces dice que más o menos entre los seis meses, el bebés se va a quedar sentado. Entre los ocho lo tiene para gatear. Los doce, trece caminan. Y así sucesivamente. Ahí están. Ahí están. No es falta que se aprendan ni que vienen nada de eso. Lo importante en el carril de Héctor es que los niños en generales de edición normales, no tienen nada de, en realidad es algo que es científica, sino bueno. Los chicos que no tienen ninguna problemática entre los ovni, la genética ni nada, los edades promedios que hacen tienen ese periodo. Se sientan a los seis, se los tienen a los ocho, caminan a los doce, empiezan a hablar del periodo de los doce. Los chicos con cierre de edad hacen todo lo mismo, pero en general lo hacen un poco más tarde. Les lleva un poco más de tiempo lograr los mismos objetivos. ¿Si? ¿Se entiende eso? Prácticamente todos los chicos, salvo que mire otra problemática que habrá que ver con el que es, todas las personas con cierre de edad pueden sentarse, pueden gatear, pueden caminar, pueden hablar, pueden leer, pueden escribir, ¿si? ¿Lo hacen un poquito más tarde que la población general? En general sí. ¿Si? Entonces, si un chiquito que no tiene ningún problema genético termina al año, los chicos con cierre de edad generalmente lo hacen a los doce. Entonces, si uno tiene la expectativa de que lo haga al año, se va a frustrar. ¿Por qué es probable que no lo hagan? A ver, si está claro, porque ya termina el año, no es bien, no es bien. Vamos para adelante. ¿Entiende? Nosotros lo preparamos y lo estimulamos para que lo haga lo antes posible. Pero ese antes posible suele ser por medio de dos años. ¿Entiende? Y uno tiene que estar preparado para eso. Si no, se empieza a escuchar, se empieza a escuchar, si no lo hace, si no lo hace, si no lo hace, si no lo hace. ¡Para que no lo tiene! Lo hagan, lo hagan, lo hagan, lo hagan, lo hagan. Si lo sabemos de antemano, la expectativa es otra. Yo siempre digo que la gente se enoja y se frustra porque tiene una expectativa que no se frustra. Si yo tengo un hotel y le digo que tengo una habitación con cama doble, baño privado y telefacción central, y vienen con un cucheta, un baño único para cuatro personas, que se mueven de frío, yo les tengo una expectativa que no se cumplió. ¿No? Ahora, si yo soy sincero de atrás y le digo, mira, esto es así, esto es así, vos compraste igual, y bueno, aquí lo que viene. En este caso es lo mismo. Nosotros ya sabemos que ellos vienen con esta problemática. Tenemos que asumir las problemáticas y saber qué nos va a costar, que logren ciertas cosas, pero que las van a lograr. Un poco más tarde de lo habitual, pero que lo van a lograr. ¿A los bebés prematuros siempre les cuesta más? Porque todos los que no maduran dentro de la pancha, lo tienen que madurar fuera de la pancha, pero lo tienen que madurar igual. ¿Si? Por eso nosotros los pediatras los medimos por edad gestacional, cuando es un prematuro, hasta que llegan a las cuarenta semanas, que es la edad que nace nuevamente los bebés, porque se considera el término, se le trae a las cuarenta semanas, y a partir de ahí empezamos a contar con los bebés, ¿no? Pero todos los que no maduró, se nació de veinticinco semanas, bueno, todo ese tiempo, que ya estaba en la pancha, lo van a durar fuera de la pancha. Y por tres semanas, calcula lo que va a tener, a todos los que tiene que producir un grado, y un poquito más, todos los que tiene que producir un grado. Porque si producir un grado, se me está haciendo seis semanas, como para el tema que va a ser una enfermedad. ¿Si? No, 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 no. Con respecto de la cabecita, para mantener la vida, ¿es un problema en el desarrollo de la columna o muscular? Es un problema en el desarrollo muscular, en todo muscular. Ah, está bien. Y por ejemplo, viste, cuando vos lo pones en el auto, en la sillita, él está dormido bien, pero cuando se duerme profundamente, cae. Eso le puede generar un problemita. No tan chiquito, en general no. Hay una de las cosas que pueden dar las personas que hacen un grado, que se llama la subluxación entre las dos primeras vértebras. O sea, que ciertos movimientos, ciertas extensiones del cuello, se puede salir del grado de la vértebra y cambiar la médula. ¿Si? Pero generalmente es cuando lo hacen moviendo hacia atrás, no hacia delante. No cuando están así, sino cuando se extiende hacia atrás. Por eso los bebés, todos los bebés, hasta cierta edad, tienen que ir viajar mirando hacia atrás. Si, si, si. Si la porbófena no le latigas y se apoya la cabeza contra el espalde. Si puedo poner esa rueda, es que al final se hacen esto, y ahora se puede lesionar el cuello. Pero porque hace o borría así, no. Lo que sí puede pasar es que hay una apnea, entonces es que no trata de poner algo para que... si alguien tiene en cuenta que va a instruarlo, si tiene el cuello un poco atrás, alguien le en cuenta, si tiene en cuenta, si tiene en cuenta, a los tres años vamos a ver si hace una apnea especial, y a los seis años se aplica, hasta luego estarse al bien. ¿Si? Pero por ejemplo, puedes no saberlo y cabecear una pelota, si lo puedes hacer. Si, mandar a caballo, que va a ser una apnea de tu vida, si también puede pasar. Entonces es importante hacer oportunidades de piedad, que no hay cuidado en esto, para ver si lo tiene o no lo tiene. ¿Eso es muscular? No, es un socio. Ah... Eso es un problema de cuesta. ¿Si? No hay que hacer. 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 Lo pueden tener. Lo pueden tener cualquiera, pero en la población general, es muy poco frecuente, en los dos, es un problema. ¿Si? Es algo que yo les diga lo contrario, todos los que van a ver, lo pueden tener cualquiera. ¿Si? No... No es algo exclusivo de ellos. Bueno, después viene el colegio, la integración escolar es otro nuevo paradigma que estamos viendo. Esto cambió también, hace los chicos y con todas las escuelas especiales. Se dio que la educación inclusiva, la educación inclusiva, que es tener dentro del mismo aula, alumnos, que tengan alguna discapacidad, dentro del aspecto, de lo ser visual, auditiva, intelectual, o desde afuera. Entonces, ya en los últimos tiempos, se está probando, con la integración inclusiva, y demostró que funciona. Funciona tanto para las personas que tienen la discapacidad, como para la persona que tiene discapacidad, que aprende a convivir, y aprende del objetivo de esta persona que tiene su capacidad y su capacidad, como logra los objetivos. y otra cosa que parece invaluable, que es que se acostumbra a vivir con una persona con, en este caso, con el síndrome de Down, o con el síndrome de visión. El día que se encuentre en su vida adulta con una persona con estas características, la visión va a ser ok. Completamente. ¿No? Entonces, si el surrimiento le pone la puerta para pedir trabajo, el que nunca tomó la experiencia de una persona con un simbol de Down, se va a bajar, le hace, no va, no lo conoce, no lo sabe. O cualquier temor de occincal, en la persona con un simbol de Down, que viene a mover la puerta, ya sabe con una situación ¿Entienden? Y sabe que hay toda la fuerza que le ponen, sabe la situación que tiene de la final. Entonces, la visión es otra. Y, no se arriquecen las dos partes. Mi hermana, no voy a decir de la cosa que se va a enojar, pero más de 40, tiene su clase, tenía una chica que era de los 4 o 5 años, que era gran quemada, había tenido un accidente que se había tomado, tenía una chica no vidente y tenía una chica que no lo escucha. Entonces, mi colegio era así, en la entrada era todo parámetro, y íbamos a tirar para adelante. La chiquilla normal no la había aceptado en su colegio, y fue una compañera de mi hermana. Esa chica hoy, después de 35 años, se sentía en un día de semana, nunca la discriminaron, nunca la vieron con el buchito, iban a bailar, iban a bailar, iban a la plaza, iban a la plaza, iban al viaje en Sao. Fueron con la chica que no veía, con la chica que no escuchaba, y no vinieron tejeando con otra que no llevaban. Eso es integrar, eso es, vamos todos y hacemos todos todo, y nos divertimos todos de una manera, y aprendemos de la misma manera, ¿no? Y para una persona no vidente, en este caso, el poder integrarse, que la lleve a un viaje en el estado, que la hagan tejear, es algo que no va a ser muy entendido. Lo único que te ha hecho de otra manera, además que no hay un grupo que incluye la mente, los seres, y la fuerza que no hay en esa persona. Uno hace cosas de eso, como la bola, y la bola que llevan, y vos vas para adelante, ¿no? Y eso es lo bueno de la integración, que a veces mamás con la bola, y vas para adelante, y te llevan a la bola, ¿no? Así las maneras que se mandan, ¿no? No crean que sus hijos no se van a pasar por el alcohol, no crean que sus hijos no van a fumar, etc. Y te llevan a la bola, 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 y te llevan a la bola. Pero estas personas, como vamos a ver también, tienen... ...mira sexualidad, tienen... ...la sexualidad abarca todo, hay que ser varón, mujer, en el mundo, con la opción que existe, porque hay una nueva radiación sexualidad, pero tienen genitalidad también, tienen visión sexual, tienen tener una pareja, tienen tener visión sexual, y está bueno, y es sano. Lo que pasa es que hay que encontrarlo, y hay que imaginarlo con cualquier otro hijo, ¿sí? Pero hay que preparar la cabecita para el futuro porque no se ve bien, y está bueno que sea así, y que como cualquier persona, tiene derecho a tener una vida afectiva, y la vida afectiva con una pareja que se elija, y incluso la vida afectiva con ella, ¿sí? Eso está bueno, y es algo que tenemos que prepararnos como papás, de todos nuestros hijos, ¿sí? Bueno, esto les decía, que lo que hacen los maestros integrados es adaptar la currícula para que logren los mismos conocimientos por otros caminos. Si no te llevas por este lado, vuelvo por este, a ver si no te llevas por otro lado, y si no vas a buscar otra estrategia para que adquieras el conocimiento. Hay un señor español que vosotros lo conocerán, que se llama Pablo Mineda, es un señor que tiene la característica de que es un chico de vecino de una edad, un señor ahora, que se creó una familia, que lo estudió desde un chiquito, de un mamá de escuela, y se convirtió, se convirtió en la secundaria, se convirtió, se convirtió en un terciario para aprender a ser maestros, maestros, y se decidió de maestros, se siguió con las instituciones, se siguió estudiando, y se recibió ese doctorado. Entonces, bueno, uno puede crearlo de dos maneras. ¿Será que él es el ente de la persona con su niña de edad? ¿O será que es una persona con su niña de edad, y lloré un tanto, y tanto, y tanto, y tanto, y tanto, y logró llegar a donde llegó? Él opina de sí mismo eso. Opina de sí mismo especial, que tuvo unos padres y un entorno que lucharon para que sea la más opción de uno de los hijos. Esta es una palabra de Dios. Y si ninguno lo vio, les recomiendo que lo vean por Youtube. Hay un montón de gracias en un reportaje en el presidente Daniela, y que él habla de su discapacidad, y la señora le pregunta, ¿lo vieron? ¿Algun lo vio? Un brillante. Tenía que escucharlo hablar porque hablamos, porque era nosotros, y uno a veces es el tema de que se verá bien, si no verá bien, un sobrejuaje muy rico, muy impresivo, no es que no habla media palabra, sino que habla que está muy bien. Usted va a poner una técnica, tiene muy buena oratoria. Muy buena oratoria, muy buen speech. Y la señora le dice, ¿pero vos te das cuenta que sos especial? Claro, es especial, tú también es especial. Ahora que tú no eres un hombre camper, ¿no es cierto? Y la señora se pone que lo agradezco, de verdad. Bueno, todos somos especiales. Yo a mi manera y vos a la tuya, ¿no? Pero bueno, yo sí, es que ser como soy, hago esto, 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 y valgo esto, 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 ¿no? Ese es el mensaje que te lleva. Hay mañana, creo que es una charla, una jornada, de una chica también, que se llama Noelia, ¿no? ¿Es acá? Noelia Marreta Carrera. Se recibe de maestra jardinera, es maestra jardinera, y trabaja de maestra jardinera en Córdoba, y a veces estoy dando, si no me equivoco, para maestra especial. Además de maestra jardinera. O sea, que no es una excepción. Ya hemos empezado a descubrir que no son excepciones, sino que son cosas que antes no se daban porque no les daban toda la estimulación y la evaluación que necesitaban. Y ahora vemos que esto es el resultado de todos estos años de excepción. Empiezan a lograr cosas que antes no lograban. Y que probablemente sus hijos, que recién llegaban al tango, se encuentren con un mundo entre ellos que está completamente distinto. El canal de Incable, que es un programa que hace una cuerda en el canal, que habla así. Y hay distintos chicos que hacen distintas actividades. Yo cuando estuve en Estados Unidos, allá por el 2001, fue un congreso en Washington, que era de papás, y la gran expresión era un actor, en esa silla que se monta en la silla llamada Korky. El actor. Korky, que no me acuerdo que no se ve ahora, es una estrella en Estados Unidos. Es una estrella. Yo me acuerdo que en algunas charlas ponía una foto que estaba Deberia Massa con él. Todos en la calle conocen a Deberia Massa. Deberia Massa en el mundo, con todo respeto. ¿Sí? Y este tío era el número uno en todos los lugares donde iba. Le conocieron mundialmente. Sigue siendo actor a hacer obras de teatro. Y uno dice, es la excepción. No, basta. Algunos no son las excepciones. Es lo que esperamos de que pasen entre un tiempo. ¿Sí? Hoy tienen acceso a cosas que nosotros no soñamos. Los chicos nacen con el dedo así. Ya nacen con el dedo así. Y empiezan a hacerlo así. ¿No? Ya es algo que les viene. Porque si uno no lo entiende, que agarren el celular y a los 6, 7, 13, empiecen a cambiar de... O chicos donando, un año y medio, que agarren los padres y que se muestran películas de YouTube. Y dicen, ¿no? ¿No? Pero bueno. Es algo que se ve incorporando ya desde muy chiquito. Esto les va a producir un cambio enorme. Uno de los grandes problemas que tienen, los chicos que sí nos dan, es la potencia fina. El poder escribir. El poder tener una letra lengible, digamos. Que les lleva mucho tiempo hacerlo. Otro es un tema que me ha dado verdad. Solidar. ¿Sí? Y hoy, si le grabaste, le hice un telegramito con el micrófono. Hoy es un lindo día y te lo escribes solo. ¿Qué me importa si tengo linda letra? Ojalá le hubieras tenido un corrigio. No, entonces la tecnología, en estas cosas, suma. Y suma mucho. ¿Sí? No solamente para el sistema de edad, sino para otras problemáticas. Poder tener acceso a una computadora, cambia la vida, digamos. Y está muy bueno. Bueno, y vamos a ir a la parte que nos menuclé a mí como pediatra, que es el tema de la atención derecha. El objetivo de los controles de salud que les proponemos, que tratamos de definir los pediatras, es pesquisar, precozmente, problemas de salud que se asocian al síndrome de Down. ¿Sí? Y que especialmente algunos de ellos pueden aumentar la discapacidad. ¿Sí? Yo con la ANSI soy crudo a veces cuando hablo, yo hablo de velocidad y de capacidad porque es lo que pienso. Y yo creo que asumiendo que tienen una capacidad más limitada, es donde podemos realizarlo. Si no asumimos eso, nos va a costar. ¿Sí? Y sabemos que tienen una capacidad más limitada o menor, o lo que nos la quieren llamar, y tenemos que trabajar para que desarrollen al máximo sus otras potencialidades. ¿Entiendes? Y esto tiene que ver con lo de pesquisar. Pesquisar es detectar una patología antes de que desigüe. ¿Sí? Eh... Yo ahora no soy antiofos para viejo, pero hace un tiempo, a los 16, 17 años, empezamos a usar antiofos para cocinar climatistas. Y... No tenía problemas de vista, no tenía problemas en el colegio... Bueno... Hasta que entre 13, 14 años empezó a hablar de la vez, se quedó a estar en los 9, 19, 19, 19... Y fui un día a los estandolos, bueno, nunca había ido, en la margen social, no creo que lo estamos ahora. Eh... Mi hermano, conmigo, que se quedó tan solo, y me descubrí que un ojo casi no vivía. Tiene un ojo peresoso. Como veía mal, no se había desarrollado. El otro cumplió la función, porque nosotros nos parecía eso. Si uno falla, el otro... Se lo robó. Entonces tenía un ojo que no se había desarrollado. Si me hubiera pesquisado, como yo tenía 3, 4 años, me hubiera puesto el tiempo cuando hubiera desarrollado. ¿Entiendes? Pero nadie controlaba eso. Y entonces llegaba a los 3, se casaba sin quizá, ¿no? Fue un ojo que ve, porque no. Por eso. Eh... Y ahora encima se sumaba la vejez, que no tiene que ver. ¿No? Que tremenda. No puede tener que ver el teléfono sin el diófono. Estos son estos arcanes. Es muy bien. Eh... Entonces, la idea es pesquisar la patología antes de que dé sí. ¿Sí? 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 Yo cuando era chico, mi papá me ahí compone, y tiene un amigo que era colega de él, y me traía distintos afuera a casa, pues, me ayudaban a hablar de medicina, y no sé si era así. De chiquito era chiquito, yo lo veía, y si no, no lo tenía así. ¿Sí? ¿Qué era? ¿El mis árboles? Ahí no se hubo que sorprender. ¿Qué es lo que? ¿Papá qué? ¿Qué es lo que? No, no, no. No, no. No, no. No, no. La canción le digo al papá del chico, ¿sí? ¿Qué es lo que no está viendo bien? A la semana le veo con los colores de ella porque yo vivía. No veo nada. Tengo la clupilla bruta. Y, la verdad, el chico están los tres días siendo así. Y claro, a veces los grandes nos pasamos mirando otras cosas, y no miramos eso, pero otro chico es lo que no veo. Y... Y bueno. Eh, en el periodo prenatal, Apenas va a ser bebés y van a ver los que no nacieron todavía, que se los van a llevar a la mercerí, o algunos van a necesitar ir a lo que se llama los bebés en el local, o que pueden aparecer algunas de estas problemáticas que están presentes en estos bebés. Uno de ellos es que les puede bajar el azúcar muy rápidamente después del pasto y después del dulce. El azúcar tiene que estar en ciertos valores, si baja esos valores es que sale el síntoma. Algunos síntomas son la somnoliencia, que no reaccionan, que no está a comer. Entonces estos bebés, apenas nacen a las dos solas de vida, ha sido el músculo de azúcar. Y si tiene evolución, hay que tenerlo con agua. El músculo de la agua con azúcar, se vencen con los sensores de los orígenes, la nación de los orígenes, a veces se acuerdan en su orígenes y convertirlos con azúcar de los orígenes. Y la otra cosa que pueden tener el hematocrito, con muchos glóbulos rostros, nacen con muchos glóbulos rostros, más de lo normal. Entonces hacen que la sangre sea muy espesa y después se corrija delante de la mente sensisa. Si les pasa eso, no es grave los asustos, salvo que es bastante frecuente y es que se corrija delante de la mente sensisa. Es importante evaluar a todos los recién nacidos y usarlo en los tres ojos. Tengo o no tenga signos de edad, hay que hacer un recién rojo a la derecha. Esto es tirarles por una belleza, pero cuando se haga una foto, en flash, que se pongan los ojos rojos, bueno, eso es lo que buscamos, que se pongan los ojos rojos. Si alguno de los ojos no se pone rojo, o los dos no se ponen rojos, es porque entre la luz y la retina que nos está al fondo del ojo, que se pone rojo, hay algo que pierde. Después se va a calar a atacar. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es el reflejo rojo. Si el reflejo rojo es normal, lo más, quiere decir que está tan bien, lo más probable es que esté todavía. Más allá de ello, los primeros dos meses de vida convienen, que tenemos que cobrar especialistas en la visión. Pero esto es algo muy fácil, de muy bajo costo, porque el costo es cero, es tener una dulcecita, va a ser así, y con eso se despertan patologías muy importantes. Como pediatras, cuando nace un primer conocimiento de edad, que no sabe cómo transmitir la noticia, tenemos que evaluar lo que se llama cómo transmitir la noticia. Esto es un capítulo aparte, para una charla entera, que la estoy hablando ahora en algunos hospitales, para médicos especialmente, porque en general vemos que no transmiten la noticia. Esa es la noticia. Es así. A mí me ha pasado que cuando dejó hacerme la biopsia, para saber bien qué era lo que tenía, qué patología tenía, el dentista en un momento me dice, yo estaba en un momento de crisis, me empezó, me dijo, pero usted, ¿qué esperaba? Me dijo a mi marido, no sé, ¿qué esperaba? Ponía cara con mi salud. No tenía fuerzas en ese momento, porque estaba bloqueada, mi marido escuchaba nada más, pero eso me lo contó con un marido, que... Y en general, esto, más que un silencio, y después tenemos mucha seguridad. Para quien no tiene diagnóstico prenatal, la sensación que nos dicen es un palazón de la cabeza, un palazón de los días, todas sensaciones las ilímenes, digamos, ¿no? Sensaciones muy fuertes. Y eso pasa porque uno tiene, desde que somos muy chiquitos, tenemos en la cabeza una idea de lo que va a ser el hijo de la piel, ¿no? Que construimos esa imagen mental sobre nuestro hijo, muchas veces basados en nosotros mismos, en lo que se llama el narcisismo, ¿no? Que nosotros pensamos y opinamos nosotros mismos, y tanto con nuestros aspectos como con nuestras virtudes. Queremos que... esto es inconsciente algo, ¿no? Que mi hijo logre todo lo que ya no logré, que se vuelva a proyectar y me hizo todo lo que ya no logré, y espero ver en él cosas mías, reconocerme en ese hijo, ¿sí? Y a veces pasa cuando nace un bebé que no es el esperado, porque nadie sabía nada, que les cuesta reconocerse en ese hijo. Y les cuesta reconocerlo como un hijo propio. Y nosotros tenemos que trabajar como médicos para que esto pase, para que reconozcan el hijo con este tipo. Y por eso es importante darle a la misma noticia, la forma segura, la mejor forma de hacerlo. Ah, está estudiado el cual es la mejor, no sé que funciona igual, me ha pasado que, a pesar de que hicimos todo lo que hicimos en el libro, a ciertos papá les cuesta más que a otros, y es lo que pasa esto también. Y pues a ver que no es la luz. Usted estudia como médicos, asistente al gobierno privado, que esté educación, que esté educadora mal, llamarlo al médico su nombre, no llamar al médico, la neina, «un moncito», como se ha dicho la narz cellula… un mochito un mochito eso lo escuché yo no, tuve un mochito y fueron que es mochito que pasa, lamentablemente pasa entonces bueno estamos trabajando con Liliana que vamos a ir a esa sala que vamos a tratar de ir a a diferentes hospitales a hablar con medicólogos para que esto cambie que puedan estar haciendo de una manera que favorezca lo que llaman la TEMO es el límite entre los papás y subvenciones y no que lo dificulten ¿actualmente los directores mantienen inclusión respecto a eso? mira, en la facultad de medicina si tenés una clase que aún no se ha terminado que es la clase y después no suele ser un tema que uno aborda con mucha frecuencia en los programas de facultad salvo que sea un lugar no se preocupen y yo todos los años me voy a estar en el presidente de como dar la noticia de como transmitir las situaciones y me invitan a diversos hospitales a hablarles lo mismo quiero decir que es algo que es una carencia si yo tengo que ir a hablar a otro hospital que no es el mío y me voy a dar una charla de doctor a los papás y demás es porque es una carencia del sistema civil que no nos forman la distancia de los papás integrado en la currícula para eso estamos luchando no, no, no ahora recién ahora hace 2 o 3 años hay talleres de la facultad de la inclusión asociada de como transmitir noticias yo la recibí en el 98 y... ¿ok? no, por eso le digo que recién ahora de hace 3 años pusieron un taller cómo manejar situaciones de crisis que puede ser que en un estado teclista a un accidente de vida pública o a una escuela y cómo transmitir noticias y... la comunicación en general en nuestra sociedad es una falla enorme estas son cosas que se indica también en escuelas en los colegios cómo nos comunicamos cómo respetamos un valor pero lo que escuchamos para contestar ¿no? si tiene que ver con la inteligencia emocional tiene que ver con esto de... de saber comunicarnos escucharnos y no para enseguida a ver qué es lo que está diciendo pero... difícil pero bueno, yo les digo es toda una charla cómo transmitir esta noticia básicamente nos trata de transmitir esto ¿no? de buscar el punto adecuado y para mí lo más importante es que que... que todos somos personas somos individuos somos seres humanos y ya eso es un valor de ese mismo entonces se va... o sea rubro, morro, arco, 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 arco... es la estancia materna es la estancia materna es la estancia materna es la estancia materna ¿sí? ¿está buena? sí, está buena tiene un montón de sustancias que ayudan a la inmunidad de los bebés el hecho de succionar la teta ayuda a que desarrollen más ciertos músculos de la cara y de la boca y ayuda a desarrollar todo el sustancias especial está bárbaro ¿siempre se puede? no, no siempre se puede si no se puede, no se puede está bien igual y uno va a salvar... yo siempre digo a las mamás porque quedando la teta tiene una función positiva y una función afectiva y primero la parte afectiva la pueden suplir de otra manera haciendo contacto de fidelidad igual teniendo un rato en el pecho acariciendo los nudos que fue el dolor de mamá y las formas nutritivas, gracias a Dios, o las leches maternizadas que suplen bastante bien la parte nutricional ¿la reemplazan 100%? no, la verdad es que mejor la leche no está bien pero cuando no se puede, no se puede ¿sí? uno no se quiere y sentir tripable porque no se puede el nacimiento de un hijo con una problemática que generalmente entorpece la lactancia ¿por qué? porque el estrés que produce acepta la lactancia materna de leche que estos niños suelen estar más hipotónicos les cuesta a solucionar más les cuesta a apreciar el pecho les cuesta a establecer la lactancia sepan que un galán que en la Fundación de la Clancia Materna tiene un grupo de co-invultoras que trabajan con síndrome de Down hay una señora que se llama Marta Martín que es madre de una chica de la adulta que es psicóloga también y que ella es la fundadora de la facultad am que es la fundadora de la facultad am y es el grupo de psicóloga ¿por qué? porque los chicos tienen un psicóloga que está bueno que eso va a ser que se puede acceder a la lactancia ¿sí? y sepan también que están los papás escuchan los papás escuchan son los papás de la lactancia que es una formación especial es una formación como psicóloga para aprender a acompañar al papá que está transitando lo que ella transita que es ser papá ni un niño entonces ¿quién mejor que estuvo en ese lugar para poder acompañar a alguien que está casando? entonces en ese lugar es que se ofrece ellos no son especialistas ni nada no es especial son papás que transitaron superaron la etapa como el periódico y a partir de ese lugar que carácteramente y voluntariamente se ofrece acompañar a los más que están en esa música esto como lo ve en otras áreas bien si es mejor que un ex adicto si es mejor que un ex alcohólico porque son su gente que ya pasó estuvo en ese lugar lo superó, se fue fortalecido y puede acompañar a alguien entonces sepan que eso está para los que todavía no han nacido lo que les ofrece y que lo pueden solicitar cuando quieran y que es gratuito y que es voluntario y que lo hacen de mi amor y se les encanta hacerlo así que en la casa se invitan a esa casa está muy bueno bueno esto ya lo vimos el cariótipo el cariótipo muchas veces están preocupados por el cariótipo ya les explico un poquito de que se trata la función del cariótipo la función del cariótipo es determinar si se solía 21 libre si es por la vacación si es un caso de un mosaico que no cambian gran cosa lo que es el caré terapéutico de estas personas así que es más que nada para confirmar el FACE el FACE se retira más o menos al FACE que depende de las enfermedades y eso nos informa sobre enfermedades metabólicas que pueden no tener síntomas en el comienzo de la vida pero si producen diálogo que si se detenta frecuentemente el cronótipo es completamente diferente voy a hablar solamente del hipotiroidismo que es una de las cosas que no se ve el hipotiroidismo congémico es que la grande de tiroides en el cuello no funciona adecuadamente y esas hormonas son fundamentales para el desarrollo del cerebro si no están presentes el cerebro no se va a desarrollar en forma de la prueba es una causa importantísima de discapacidad de actividad así que es muy importante tomar este diagnóstico del trabajo después vamos a ver que las personas con síntomas pueden crear o en el estudio ahí se va esto es el cerebro que ya sea recién nacido para ver si quieran llamar el hipotiroidismo con su técnica que venga de fábrica no descarte que una persona puede tener el hipotiroidismo del largo de la vida que la persona con síntomas tiene el mayor riesgo de tener el hipotiroidismo entonces sugiere que a los 6 meses el agua encontró al año y siempre y cuando venga tomando los resultados bien una vez por año ya se me trató al menos que aparezca el hipotiroidismo pero hay que ver porque por ahí el estudio genético el tereotipo de Faye dio algo que no, Faye le dio bien pero yo tuve que me salió tiroides en el embarazo bueno entonces por ahí por eso fue eso ya es un caso particular donde quiere ver si hay anticuerpos que pueden haber afectado la tiroides de tu bebé entonces por ahí ella particularmente decidió ¿Puede desarrollar o no? cualquiera de nosotros puede desarrollar a lo largo de la vida el hipotiroidismo ellos con más frecuencia que el resto de la puerta por eso se lo busca tanto como tiene que ver con el desarrollo intelectual es muy importante detectarlo con los médicos ¿si? y hay síntomas que comparten el hipotiroidismo con el sinomedón por ejemplo yo tengo un nene de 2 años que es más bien tranquilo que tiene sinomedón que es gordito tiene la piel seca un poquito fría el sinomedón tiene la piel seca tiene la piel fría son más bien pachorros son más gorditos ahora no pero no es por el sinomedón pero no es por el sinomedón como lo sé si no lo voy a buscar y por ahí le empieza a dar una buena tiroides y deja de ser cachorro se empieza a mover y todo lo que pensábamos que era por el sinomedón y esa era una falla que se hacía que era adjudicar de todo el sinomedón se porta mal en la escuela ahí es por el sinomedón no 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 es por el sinomedón es por el sinomedón pero hay algo que hace que sea más pachorretas con la calestía o el hipotiroidismo sucede esto que contaba la gente de dos periódicos diferentes de salud cuando había preparada colegio La cartilla lo que dice es a los seis meses, al año y a la vez por año. Eso está estudiado y para la población en general con eso está metido. Pero la medicina es individual. Uno escribe normas para la población. Ahora, por el caso particular, es el caso particular. Y yo le puedo sacar a ella dos análisis de sangre cada seis meses. Pero por ahí ella le veo un tiempo y a eso le veo. Entonces la norma dice cada seis meses. Bueno, porque ella le dio otra cosa que no le se veía. En el caso de la señora, ella tenía la impresionante gloria. Por ahí esta doctora le dio a eso un valor extra y le dijo, prefiero chicarlo a poblar uno de los diez meses. ¿Entienden? Pero la norma decía los seis meses. No salió la norma en seis meses. ¿Cómo? No iba a salir la norma en seis meses. Y si hay una norma, vale. No puede salirse. Para el médico. Sí puede salirse. No de menos. No de menos. Exacto. A eso voy. A eso voy. A eso voy. Nosotros ya tenemos un servicio de los médicos cuando los médicos sean de vez. Bueno, y nos quedamos parados y no... Bueno, tenéis que hablar con los médicos porque uno que... No, uno puede acercarles a esta cartilla que publicará regularmente, pero no está explicado por qué. Si yo no estoy con médico porque... La veintinueve por ciento va a decir, no, 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 no. La veintiudad nos eligeó. Y, más que nada, la idea es que si quieres sentir, sentir como amigos. ¿No? Como hacemos amigos, venimos conmigo en nuestros videos. Cuando hablábamos de la formación del médico que tiene que darse una mala noticia. Un médico no te puede dar una noticia con una novidión normal. Está necesario la utilización. Es el video común. Queríamos dar información que puede dar la noticia con la novidión normal hacia el papá. Pero si alguien llora el padre Cabal, lo va a dejar... Y, no, dice... No, no, ya sí, el segundo número es así, el ambiente psicológico. Lo que pasa es que yo lo pongo al otro lado. El médico que recibe a un robot que me dice una niña, y se le da a la mamá y le dice, está todo bien. Le dice, pero yo le puedo decir que está todo bien. Me lo trompan. ¿Yo le puedo decir que está todo bien? Sí, porque está todo bien. No tiene nada que comprometa su salud en ese momento. Le apeló, le apeló, le apeló, le apeló, le apeló, le apeló y le apeló. Y después me acercaré y le apelaré. Pero hay que bancarse esa cuestión. No creas que tiene que estar en tu lado, no. Yo quería bancar bien. Es una persona que tiene que ir a decir una cosa que sabe que no va a caer bien. Entonces, cuando uno tiene algo, es algo inconsciente. Cuando uno tiene que dar algo que sabe que no va a caer bien, entonces lo saco encima. Y entiendo que no está bien, pero es una reacción humana. Nosotros tratamos de cambiar estos pensamientos para que lo que te va a salir que es la reacción humana, que desde el intelecto llegas no para nada. ¿Entiendes? Pero el automático es, me olvides saber decirlo. Porque me incomoda, porque me molesto, porque me duele, porque hago una pastilla con vos y digo, pues, me voy a decir algo horrible, me voy a poner mal. Y está bien que yo se lo diga. Pero eso es lo que siento. Y después te apuntan bien. Que no es así. Pero en el momento, el médico siempre es eso. Y se tiene que reparar para no sentir eso. Porque no es reacción humana. Te vas a decir que su hijo es diferente, pero no le vas a tener una noticia baja. Porque escribimos que es su hijo, eso no le va a dar nada, que eso es divino, y le escribimos un montón de posibilidades. Tengo una vida por vivir clarísima, pero va a depender y que yo le puedo decir bien las cosas de entrada. Todos los papás que recibimos una noticia que no es la verdad, pasamos por decir una etapa del duelo. O sea, en diferentes etapas donde nos enojamos, donde negamos, no puede ser, que este médico se equivocó, no puede estar diciendo lo que está diciendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo no hice nada. ¿Qué hice el mal yo para decir el terecho? Si soy una buena persona. Si enojan con el Diego, si enojan con los médicos, si enojan con los médicos, si enojan con los médicos. Y después, de a poquito van viendo la aceptación y dicen, bueno, pero ellos mismos los ríos, ¿no? Porque empiezan a mostrar otras cosas, ¿no? Y el terecho tenía una expectativa mental que no era construyendo. Porque uno también tenía una expectativa previa. Cuando le dicen que el terecho dice no me dan por tener una expectativa nefasta. Pero no se da a veces por el conocimiento. Porque por ahí nunca tuviera que irte en contacto con una persona en el mundo. Lo más probable. O pasaban por al lado de ellos y nunca lo ríen así. Si tenés un tiempo cuando decimos me dan, me gusta Pilar que se me dan, y empezás a ver si no me dan. Todo ha sido mi gente, ¿no? Y... Y no es que no estábamos. Es que nosotros no nos olvidamos. Es lo que dice... Pilar Sordo, lo tenía que escuchar una charla de veces. Habla sobre un discapacitado visual, ¿no? Dice, él lleva su discapacidad a la vista de todos. Y nosotros tratamos de escapar nuestra discapacidad lo más posible de la discapacidad. Pero el capaz es el mejor. Y no hay nada peor que el que es discapacidad afectiva. El que no puede empatizar con el otro. Esa es la peor discapacidad del mundo. Esa es la que eligen medicina general no lo tiene. Tiene que escaparse de la discapacidad. Y a veces la discapacidad es la que te hace un problema. Porque se pone tanto en un lugar del otro que... Es que hace como nada de vida, ¿no? Y uno tiene que poder separar. Es un trabajo y es una modidez. Y generalmente está el guardia y recibe un paso de licencia de los jóvenes que no tienen experiencia. Y que no está capacitado a veces para la mujer de la mujer. La parte está de levantarse en una situación difícil, ¿no? No es lo mismo que yo sea especial. Entonces... No sé si es que alguien me lo quiero... Yo tengo que estar en mi edad. Digamos que me tengo que acercarme a un centro de otro lugar. Que un chico que esté haciendo la residencia. O que se recibió... Con la residencia hace dos años. No tiene más experiencia. Y ha pasado tantas veces por la misma situación. Eso de alguna manera te cobera y te fortalece. Y que se permite acercarse de la familia. Pero... No pensé con quién se quiere matar. Pero sepan que del otro lado también el médico... No le está pasando bien. Porque nadie lo preparó para el médico. ¿Sí? Y está bueno que estos cambios los preparemos para el médico. Alguien es que te enseñen si lo hacen mal. Es cosa tía, ¿no? Pero... ¿Sí? ¿Trastornos digestivos qué? Eh... El trastorno digestivo quiere decir que hay chicos... Entre 5 y en ese porcento de los chicos conciendos de edad. Pueden darles una atresia o una atresia. Esto quiere decir que el tubo digestivo, que es todo como un tubo largo. Por donde va la comida haciendo todo su proceso. En algún momento es estrecha. O está cerrado. O está muy poquitito abierto. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Que la comida no progrese. Se queda ahí, se queda ahí. Y conmita. Y conmita. Y conmita. Y conmita. Generalmente los síntomas son las primeras de la vida. Rara vez. Esto se llevó más de tiempo porque no está cerrado de todo. Se le viene a un pelito. Que con el crecimiento se va haciendo cada vez más importante. Y de ahí empezamos con el síntoma. ¿Sí? Pero uno tiene que estar atento si su bebé vomita. Conmita para el que tiene el vómito. Y comentar uno en el pediatra. Porque el pediatra sabe que si un vomito es de cierta característica. Está hablando de las funciones. ¿Sí? ¿Qué valoran la alimentación? No, porque se le cuesta como una de las bebés. Se le cuesta a arrancar. Se le cuesta a la necesidad. Se le cuesta a la necesidad. Se le cuesta a los tiempos. Se le cuesta a subir el peso. Nosotros conocemos a la gente. Se le cuesta a mantener el peso. ¿No? Que siempre hay que hacernos mover. Porque el ejercicio físico nos ayuda a funcionar el peso también. Pero bueno. Estamos hablando del periodo de la natal. Estimular la parte de estimulación temprana. Al empezar a hablar del tema. No es que tiene que ir desde el día uno a la estimuladora. Realmente lo hacen dos o tres meses de arriba. Pero las primeras estimulaciones las dicen en el taxi. Porque yo voy a hacer una experiencia en el tema. En comprometerse uno. En mostrarle el mundo a su bebé. En estimularlo. En mostrarle a sus colores. En sus sonidos. En los olores. En los ruidos. ¿Sí? Nos pasa todo porque ya está en esa casa. ¿No? ¿Sí? Me ponemos una silla. Y esto me enseñó. Es que ahora es mi jefe que fue el pediatra de mis hijos. Ya como... Yo ya era pediatra. Pero bueno. Como papá. Me dice. No te olvides que el que viene pasa es ser. Vos ya estás en tu casa. El que se tiene que adaptarse. No. Eh... Vos ves televisión a la noche. Ves televisión a la noche. Escuchas música. Eh... Comés con amigos. Comés con amigos. El que se tiene que adaptarse. No es una desigualdad. ¿Sí? Que es integrante. Si no es integrante de la familia. Vos después negocios obviamente. No. Pero... Agranda rasgos es eso. No. No dejar de ser la rutina que no es la habitación. ¿Sí? Bueno. Hay que pedir la ecografía de caderas. Porque tiene más negros de la usación de la cadera. También. Siempre evaluamos que esta etapa del duelo esté transitando de una forma normal. Hay un duelo que se llama duelo normal. Que lo pagamos todas las personas. Cuando tenemos una situación de france. Hay un duelo que es patológico. Cuando el duelo se instala en el tiempo y uno no puede resolver una etapa. Eso es un duelo patológico. Y hay que ayudarlos a resolver una etapa. ¿Sí? Tiene solución también. O sea, hay que solicitar apoyo psicológico para poder ver qué parte es la que me está bloqueando que no puede avanzar. En esta situación. Después. Vamos a tratar de hacer rápido esto. Los controles. Un problema son en el lado. Salvo. Cosas controles que voy a nombrar. Son de cualquier problema. Si yo tengo cuatro hijos. Uno de ellos tiene signos de ground. No voy a llevar a decir que soy como un pediatra. Si yo tengo un pediatra que tenía que ver a todos mis hijos. Todos signos de ground. Por sorbiera. Si lo tenga. Compranada la visión. El pediatra tiene que estar capacitado para atender la problemática. De cualquier problema. Porque lo que tienen esos chicos son un pediatra. ¿Si? Se refiere al igual. Tienen más de felices. Tienen unos ojos. ¿Eh? Tienen unos primeros mensajes. Lo que puedas. ¿Si? Por ahí hay cosas puntuales. A mí me viene a la vez. La gente que tiene su pediatra. Por ahí una vez por año viene a ver qué hay de nuevo solucionado. Me parece que sería bueno salir más en casa para que el bebé tenga una visita a una visita. Porque ella es la de cabecera pero tiene... Esa es mi idea, que tengan su pediatra de cabecera que también se nos controlan en la salud de todos los bebés. Porque son iguales a todos los bebés. ¿Si? En ellos puntualmente hay que tener en cuenta la cartilla famosa y las cosas que hay que hacer para ir buscando las primeras que puedan aparecer. ¿Si? Pero, fuera de eso, todo lo demás es profesional. Hoy hasta las vacunas son tan fácil porque las vacunas son grandes y todas en el calendario todos los chicos tienen la misma vacunas, todos no tienen ni siquiera un problema Entonces, control mensual como cualquier chico durante el año, va a su pediatra De evaluación auditiva, hoy también está arreglado que se hace a todos los bebés pero si no, voy a pasar unas pruebas en las condiciones acústicas que se hace a todos los bebés y eso pesquisa si tienen problemas de atención auditiva Es muy común que la primera vez que se hagan, les dé mal No quiere decir que no escucha ¿A Juan te le llamas? Hay predicciones, las dos de misión Hay que los potenciales automotrizados desde la biometría, la simpanometría y ahora lo necesitan, los potenciales subjetuales ¿Hay algo más después de eso? No, no O sea, termino con esto Igual, o sea, similidad y coacusión Es porque la pediatra dice que es porque En cartellano Es porque es todo más lento y que puede ser que el proceso auditivo también sea más lento ¿Es realmente así? Es una buena pregunta Los seres humanos... ¿Eh? La voy a traducir La voy a traducir La voy a traducir Ella me pregunta si es la audición madura contiente o si nacen... Y yo te la contaba en otra vista El tipo ve igual de que nace o es algo que nace inmaduro y va madurando con el correo ambiente ¿El bebé ve cuando nace? ¿Qué ve? Como el rato Es como si fuera el zoom de una máquina de cosas que se quedó trabado en una distancia En esa distancia de ir más o menos bien No sé por qué la naturaleza hace las cosas como las hace en la distancia entre la teta y la cara ¿Qué tiene que ver con la ciencia? La ciencia normal En la especie humana Ahora, ¿vas a los ciervos? Si el ciervo nace y en esa licorio se lo pone el oro Cuanto más desarrollase una especie más inmodura nace y más requerimos el cuidado de la humanidad Eso es la visión y la audición nace inmodura y va madurando con nuestro correo ambiente ¿Cuánto tiempo? ¿Seis años? No La vista sí madura con los seis, siete años La audición no Pero los primeros meses puede ser que tarde madurada Y hay ciertos sonidos que maduran primero y otros que maduran después Se escuchan ciertos sonidos primero que son los agudos y los graves se incorporan después Por eso les hablamos a los bebés Uno lo hace inconscientemente pero es el sonido que percibe mucho el bebé y el serido grueso y un doble de ahora Si, cuando nosotros notamos que reaccionan a ciertos sonidos por ahí, mal, pequeños y ruidos fuertes y faciles Hay ruidos que no se acostumbra a escuchar, ¿no? No se escucha o no se acostumbra a escuchar Si alguien vivió al lado de la vida del tren durante un buen tiempo y no escuchás más el tren Estamos concretos No? No lo escuchás más No, para nada Y por ahí te fuiste a otro lado y ahí sí lo escuchás Pero en tu casa ¿No lo escuchás mucho? Ah, entonces no hay que El problema es que vivimos Uno va a ser parte de un salido ambiente y uno ya lo neutraliza porque si tenías que estar prestando atención a esto todo el tiempo tu cabeza se distrae todo el tiempo ¿Viste? Con más allá de eso hay muchas cosas por las que se puede dar para nosotros La primera es que las características de los gritos son sencillos Los productos adoptivos son sencillos y los gritos de los gritos son sencillos y los gritos de los gritos son sencillos también Y los aparatos que se utilizan para hacer estas pruebas no están diseñados para virus tan sencillos Entonces fallan ¿Qué pasa? Se lo hacemos a todos y les digo bien ya está y me olvido controlar el tiempo por el tiempo La que nada mal le puedo decir Le hago otro Le hago otro no funciona Le hago búsqueda de los potenciales no funciona Le hago búsqueda de los gritos no funciona Hay pruebas que son cuantitativas que miden números Estas pruebas son cualitativas Listo Escucha ¿Cuánto? No sé Escucha Eso es cualitativo ¿Si? Ahora ¿Cuánto? A veces necesitas esperar que crezca para poder saber exactamente cuánto No es quirúrgico A veces es quirúrgico A veces tiene que ver con que tiene un monstruo en el oído en esos casos cuando son más grandes van a caer a unos chicos que son diábolos son unos cubitos que le tienen el oído para saber mojo y poder llegar a su vida A veces tiene que ver con con un tema nervioso de la conducción a veces se lo llaman en la anticoclea y se tiene que ser va directamente al medio de la audición se le pone un aburífono a mí el chico empieza a escuchar el trámite de eso Hay mucho para eso por eso está bueno dedicarle tiempo y esfuerzo a hacer un buen diagnóstico porque hay mucho para hacer Me dicen que hay otro más Sí Voy a seguir No sé si Una pregunta la conducción va bien ¿Después hacer el control de la audición? Eso es Las guías dicen diferentes cosas dependiendo de la audición Porque ella hablaba de potencial de biometría Pero las fotos de audición me dieron mal Ah Por eso Si te dan bien yo te sugiero que a este año no le hagamos nada es algo que no te salga que no te la bola o que... ¿En qué clase tiene un año? Por eso Inclusive por ahí está bueno ahí hacer... Hay estudios que se tienen que hacer una especie que es uno que va a tener no hacerse no Hay lugares donde hacen los potenciales y hacen las especies o hacen una especie de potenciales que sean similares o hacen las especies ¿Entiendes? ¿Entiendes? Si empiezas a entrar nada más algo escucha también habla se habla porque escucha ¿Si? Es algo que se aprende a través de de la audición ¿Eh? Pero el proceso de audición también puede dar mal ¿Si? Porque ya te digo tiene que estar dormido profundamente tiene que estar dormido profundamente tiene que captarle bien el aparatito y no tiene que tener ni moco en el oído medio Claro A él por ejemplo le pusieron un GOTAS durante 3 semanas y no le aflojaron y ella está preocupada justamente por eso pero yo le digo bueno a él balbucea habla ... 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 a ver hay que ver si escuchas es importante después hay que ver cuántos escuchas porque si escuchas pero escuchas mal a veces se tiene que equipar y cuando el hípodo a veces tiene que hacer despreparse de la vida y está bueno saberse lo tiene no hay cosa peor que no saberse lo que no porque todo el sentido que tú quieras porque está bueno se valen la naranja Lo peor que te puede pasar es no tener diagnóstico, porque nadie se preocupó con el carro Y si tenías más suerte que tu hijo no lo va a escuchar, pues está bueno saberlo Porque uno desde muy chiquito tiene que accionar Si tiene que accionar para que no escucha nada, nada, nada y nunca escucha nada Bueno, tendrá que aprender a comunicarse de otra manera Tiene que tener un profesor el mejor que enseñas, o el profesor de los labios Si tiene poca audición, tengo que tratar de recuperar esa poca audición que tiene Cuanto antes lo haga mejor Entonces está bueno que uno haga todo lo que tiene que hacer con el profesor Pero eso solo es audición, muda, digamos, porque el tipo de él Él escucha cuando te cierran las muertas, el ruido de una moto, cuando se cae algo al piso Él se asusta Eso quiere decir que escucha, ya sabes que no es una conclusión concreta Pero después tiene que ver cuánto escucha el porcentaje Y que es eso, ni lo que tenemos que saber, cuánto interpide Cuánto escucha el porcentaje Me alcanza con lo que escucha para aprender a hablar O sea, la palabra en torno de la palabra humana tiene un práctico Que va más o menos hasta los 30, 40 decibeles, 50 decibeles Por debajo de eso, si escucha por debajo de eso, le va mejor a aprender a hablar ¿Si? Bueno Evaluación oftalmológica Se hace con el color rojo que les digo Después está bueno a los 6 meses, al año Y una vez por año estaría bueno en el tema de evaluación por la oftalmología ¿Si? El seguimiento cardiológico Aquellos chicos que tienen la cardiopatía Luego de la cardiopatía El que no tiene la cardiopatía es subida desde el otro Hasta la adolescencia no vuelve a ir a tener ¿Si? El hemograma y las hormonas tiroides Se hacen en los 6 meses y en los 12 meses Hay un porcentaje mayor de enfermedades hematológicas En los pacientes con hematológicos Tienen más riesgo de transmisión Que la población general No es que sean enormes Pero si no calcula con la profesión que da Es un poco más alto Entonces se justifica que una vez por año En los 6 meses se hacen que viene por año Le hagamos unos 10 años para buscar Si quieren tener hematológicos Suelen tener un poquito menos los lóbulos Más que la cardiopatía también Que es la cardiopatía que se comienza bien Se comienza bien Se comienza bien Se comienza bien Eso es el problema de la cardiopatía Y también se toleran valores de hormonas tiroides Un poco más cercanos de la cardiopatía ¿Si? Sin que ello implica la protección de la cardiopatía Acá ya si empezamos el tema de estimulación temprana Tratar de asesorar Los que lugares son buenos Cuáles no Qué es lo que hay que hacer Y evaluamos el tema de la alimentación Para que un chico pueda comer Está bueno que pueda tener cierta Estabilidad física Si está muy hipotónico Por más que tenga 6 meses No está bueno que comer A ver que esperar que tenga un poquito más de fuerza Y eso trabaja en la estimulación temprana En cuanto a la cardiopatía Tienen ciertas estructuras Que le permitan hacer todas las cosas Por el sistema nervioso Más allá de eso La alimentación es la alimentación habitual Las vacunas son las vacunas de todos los chicos Que por hoy están prácticamente todas En calendario Que requieren una vacuna antiviripal todos los años A partir de los años de la vida Eso sí que les van a activar todos los años también Y... Ahora ya entraron en calendario A poco poco De todas las situaciones ya están Y hay una... Los chicos que tienen una cardiopatía congénica importante Van a tener que recibir durante las épocas de la bronquilitis Que empezó ahora por ejemplo Hasta septiembre, octubre Una medicación que se llama Sinafis Que son los anticuerpos contra el virus En el sistema nervioso Eso es algo que tiene que tener el pediatra que se los haga Que le tiene que hacer una orden Para ir a cualitarlo Y se da una vez por vez Durante todos estos meses del día A mi me lo he consultado Que yo he comentado En el canal de AM Le he consultado El año pasado Se la dieron Se la dieron Si resolvió la cardiopatía No la necesita Ah Pero ahora me dijo No, cardiopatía resuelta ya no la necesita Si la tiene A ver Ahora hay unas guías nuevas Que están empezando a hablar De que Podría ser recomendable Para toda la población Con ojo no sin cardiopatía Pero todavía no entro como normativa Entonces en las otras situaciones No te la van a pedir Si, si tienen cardiopatía No, no resuelven Ah, no Cardiopatía no resuelven ¿Cómo es la droga? Es la droga La droga la llaman Pálgirizumab Y el logro comercial es Sinajes ¿Si? Eso es el cardiólogo El que dice si tiene la cardiopatía Que requiera o no Ya la agarró Ya la agarró Antes de que Si, igual hablalo Porque por ahí requiere Que se quede con la medicación igual Es una inyección que se va a deformer Pero esto lo haces limpiar Es carísima Carísima Así que Con la biopatía Con la biopatía O por ahora Se va a disminuir Con la medicina No lo sé Y la biopatía Que tiene que hacer No O la biopatía O se viene No Se está evaluando Por ahora No lo sé Por ahora Si Todavía tiene el futuro Así Pero por ahora No lo sé Si lo quieren Yo creo que sí Va a tener vacunas Con el que viene Que se me va a dar Bueno Después El control anual Es como en todos los chicos ¿Si? De uno a dos años En cada tres meses A partir de dos años Cada cuatro meses Y a partir de dos años De tres veces por año De dos veces por año ¿Si? Eh Cuando son un poquito más grandes Se empieza con el tema De las amiglas De las adenóides Lo llaman el SAOS Que es el síndrome De las mismas objetivas del sueño ¿Qué pasa? Eh Los chicos más o menos grados Tienen Una carita Para decirlo Más o menos facial Una carita Más chiquitita Una gargantita Más chiquitita Donde las amiglas Y a saber Que se metan El sueño Ocupan más espacio ¿Si? Eso hace que Mientras están despiertos No hay que no respira Pero cuando se aflojan Porque se quedaban dormidos Lógicamente Todo eso se colapsa ¿Por qué? Y pasan Y se suminan hacia el ruido que hacen Empiezan a acoscar Y de repente Silencio 5 segundos 5 segundos 10 segundos 15 segundos 20 segundos No se escucha nada Y respira Se da vuelta Se mueve Se sienta Se acuerda Pum Sigue dormiendo ¿Si? Ese chico se hace dormido Llega un momento Que deja de respirar Durante 5 10 15 20 Segundos 30 segundos Hasta que La hipoxia hace que Se despierta El despertarse es el que no hay un protector Lo despierta Hacen esta gran respiración sonora Y Pero ¿Qué pasa? El sueño tiene ciertos ciclos Que se van cumpliendo a la hora de las horas? Y se repiten A lo largo de la noche Se van repitiendo En forma periódica Si yo cada vez que entro el sueño profundo Alguien me despierta Me vuelvo a dormir Y alguien me despierte Me vuelvo a dormir Y alguien me despierta Al otro día voy a estar Yo tomando Con cucharita Ahí es lo que puedas tomar Yo les aseguro que hice guardia Muchos años Pero yo sé Que te estés despertando Cada vez que estás entrando En el sueño profundo Seguramente te la gusta Y la guardia te pasa acá A estos chicos les pasan todas las noches Y los que todos los días ¿Si? Entonces ¿Qué pasa? Probablemente Les va a llamar a la escuela No se puedan concentrar No aprendan todo el tiempo a aprender No aprendan todo el tiempo a aprender No tienen el humor Están cansados Se quedan dormidos en todas las horas Se quedan dormidos con el domingo Se quedan dormidos con el domingo Se quedan dormidos Si alguien tiene un familiar muy obeso Con muchos de los besos Le pasa dormido Está sentado en la chava Con el domingo Se sintió dormido Y después Porque durante toda la noche Dormió un contrato Se quedan dormidos ¿No? Entonces Esto En los chicos tienen solución Generalmente es una solución quirúrgica Hay que sacarlas las minerales Y o Las adenoides Y resolver este problema Que es muy importante Por eso los chicos Respiran mejor Duermen mejor Descansan mejor Mejoran la calidad de vida Aprenden mejor La gente Están mejor Entiendo que a él Se hay mucho más Con esto Es mucho que tiene operador Yo tengo la suerte De juntar con otro ritmo Que me devuelven Un acento que me lo mando Y esto habla muy bien de él Porque si él se vive de operar No opera Y le dice que no está operando Quiere decir que No había que operar ¿No? Y está el que se opera Claro Claro O el perro también Ronca ¿No? Eso no está bueno Pero bueno Hay que llegar al equilibrio ¿Cuál es el que realmente Lo necesites cuando no? Es muy interesante Que ustedes lo filmen Los chicos con el lugar ¿No? Y no apenas el lugar Vos no se trabaja Para tratarse de modular Dos o tres días A las tres de la mañana Y pararse un actitud Con la cabalita de celular Y filmarlo con el lugar Eso es muy útil Para el pediatra Porque Una cosa es que se lo cuenten Y otra cosa es que lo vean Creo que disponemos Esta tecnología Es que nos ayuda A que Veran cosas Pero yo no a ver Igual que Es más importante Que cuentan ciertos movimientos Normales Algunos esqueletos Y a mí si me la cuentan Es una cosa Si me la muestran 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 Al cliente Para que pueda ver Que me está pasando Porque si En los 15, 20 minutos Media hora Una hora Por ahí no lo hizo Y cruzaron la puerta Y no me haceja No me ha pasado No me ha pasado No me ha pasado No me haceja No me ha pasado Un saludo No me ha pasado Una pregunta ¿El tema de las apneas O demás ¿No ha sido el chico operado? ¿Se hace bastante preocupante? Puede pasar a cualquier edad. Es más frecuente cuando los chicos son chiquitos, porque las familias se dan hoy y después vienen a atropear. A partir de los 5 o 6 años se van atropeando, se van a decir que van a chiquititas, y las familias de un adulto que no son chiquitas no son chiquitas. Pero los primeros 5 o 6 años de vida son muy grandes y también más pequeños. Lo que no quiere decir que hay algunos adultos que no son chiquitas porque le quedaron grandes. O porque le quedaron grandes y se van a agarrar la chiquita. Pero también se suma a los adultos el tema de obesidad y sobrepeso, que también se suma. Con el tema de la hormona, la hormona que viene a la hormona, todo lo que es más de líquido, que tú la sabes, para que con esto lo más cómodo, los bienes, los bienes, los bienes. Una de las causas puede ser esta, que tenga que ir a la hormona grande. Una de las causas. Hay otras que no tienen nada, y se la pegan a la hormona, y se la dejan ahí, y vos le abrís la boca y tienen la pelota de la hormona. Y a veces eso también te va a hacer con la hormona. Y a veces eso también te va a hacer con la hormona. Y a veces eso también te va a hacer con la hormona de la hormona. Y a veces lo escuchar y eso lo escuchar, les enseña. Si uno tiene dudas lo que hace es un estilo de dilución, que puede hacer un estudio de su firma, para ver los días que se muestran, y que los tiempos de dilución estén adecuados, y que tenga buen pasante. Entonces, después de la hormona, pero no es algo que es muy común, que los chicos vuelven a comer, y lo que ellos no quieren matizar, se van guardando, se van guardando, y se comunizan para guardarlo de esta carne. Está ahí. ¿Ves? Bueno, actualmente, entonces, esto que decía, evaluar la omisión de la visión, evaluar la toma de conducta, no asumir que todo lo que tienen que estar sin una edad, las personas con sin una edad pueden también desarrollar alteraciones que se llaman el efecto artista, como cualquiera es un niño, lo pueden tener también. Y no confiar, si queda bueno, lo hace, porque tiene sin una edad. Por ahí tiene sin una madame, y además, está desarrollando otra cosa. No, no es que ya no es bien decir eso. Pero, a veces, es como que, se pierde el... Claro, el signo bueno será porque tiene sin una edad. No hay que pensar eso. Siempre hay que pensar... uno debe pulquearse la frase, esperar lo mejor, pero prepararse a hacer lo mejor. ¿No? Entonces, siempre uno tiene que ser más, mal pensable. Y hacer la duda, y respiro. No me quedo, porque, como te dicen, me da... muy fácil, ¿no? Sí. Eh, a ver, si me decís a mí, mi opinión personal, chicos, chiquitos, menores, un año, me deben tener una pantalla, porque... te permita que esta mujer le quiere mostrar. Y vos, es increíble, pero no ha funcionado a los chicos. Sí. Es así. Siempre es atracción dinasta. No sé dónde viene. Quiere ser un gen nuevo que apareció, lo evolucionan, y aparece, y lo mira, y lo manejan, aparte, con una habilidad increíble. Pero, para mí, no es lo que viene tanto de eso. Hay ciertas cosas que están buenas. Poner un video didáctico, poner una música, un video musical para los chicos. Tienen hortos, que hacen hortos, que hacen hortos, no pasa nada. ¿Sí? Ahora, dáselo para que estés, con un chocete electrónico, que a mí no me joda, y yo se lo dejo, porque así se queda tranquilo. Claro. Y yo puedo hacer todas las cosas que me van a hacer. Y los chicos no tienen que estar ahí, mirando una pantalla. ¿Por qué? Hablando mal, los chicos tienen que joder, porque es parte de la vida de los chicos. Claro. Reclamar al adulto, que el adulto conteste, y es parte del vínculo. ¿Sí? Sí. Porque en la tradición, la especialista del edificio, y decía, las pantallas, no podías generar. Yo no sé si es que genera, sino que es autista, si vienen a echar en esa, y como no molesta, sigue en esa, y no me parece que sea lo que los genere. El autismo, es enorme, y hay un montón de causas que están estudiando, algunas son del sistema vincular, otras son de algo genético, pero se llama el espectro autista, el punto del autismo, porque hay mucha verdad. Pero si me decís a mí, algunas cosas, son buenas y buenas. Pero, cuando yo estaba en la facultad, usando la psicología, había una frase que decía, todo es tóxico, y nada es tóxico. Solo depende de todo el exceso. ¿No? Hasta el agua, de todo el exceso. Si vos tomás agua, 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 se montó y no existe el agua. ¿No? Nada es muy grave. Pero, en exceso, es perfección. Las pantallas, es perfección. Todo lo que sea en exceso, para mí, es perfección. Un poquito, un ratito. ¿Si? Está mirando el hermano, y él está al lado, y, ah, no, que no viene. No, sí, que no viene, gracias. Pero hoy ponemos demasiado, en la tecnología, porque no nos mandamos a nuestros propios hijos. ¿Si? Y, porque no nos estén ocupados, y yo podré hacer las cosas que no me voy a hacer, porque son re importantes. Y hay una etapa de la vida que no hay que disfrute que estar con los hijos. No es posiblemente, para algunos, afortunadamente, para otros. Pero, la verdad, que es una mejor que se puede pasar, para que el turista presente. a veces somos nosotros los que le damos eso, para poder hacer lo que nosotros queremos hacer, y no el chico que no lo reclama. Y si me lo reclama, para que están niños. Están niños, porque hay los mismos niños, que todos los niños. ¿Si? Hay momentos para tener. Hay momentos para adaptar, hay momentos para tener, hay momentos para sentarse en ese chico. ¿Si? Y de eso se trata la vida. Hay que saber, qué momento van a hacer cada cosa. Y, socialmente, no socialmente, se trata, ¿no? Porque, si no vemos a los adultos que están teniendo en un restaurante, se olvidaron de que, se sentaron a la mamá para estar en un niño, para estar en un niño, ¿no? Entonces, si eso lo reciclamos, estamos en un niño. Límites. Los límites son, 60. Todos nosotros necesitamos saber si hay otro, y que ese otro es límite. Si me acostumbra que puedo hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero, cuando salgo al mundo, me voy a encontrar con un otro que también creo en el niño. Y lo vamos a dar. ¿no? ¿No? Por el amante, estábamos a dar la pierna, ¿no? Muchachos, hay un hijo que de acá por ahí se acuerda, de acá por ahí se acuerda, Estábamos a la cerca de la otra. ¿No? No lo hacen más. Pero no se pierde. Y se pierde por esta... Lo hacemos todos, por eso no hay que valorizar. Bueno. Evaluaciones, eso es algo que me preguntan muchas. ¿Se tiene que ir al laboral o al día? ¿Se está desarrollando un laboral o al día? ¿Se está desarrollando un laboral o al día? No. Si hay algo que tenga un retraso más adecuado en algún área de desarrollo, de lo que no debería estar. Si no presenta conducta del aspecto autista. Si nota que tiene algún laboral o al día normal. Bueno, yo sé que... Pero no es una evaluación positiva que tendrían que tener. ¿Sí? A partir de los tres años, lo que se agrega es el estudio de celiaquía, que es más libre de la celia que no sea. Así que está bueno ir a pesquizarlo y a buscarlo, y a partir del año... Y.. a los tres años, empieza a hacer la radiografía en el cuello, el perfil, para ver cómo están las proteas de los radicales y se vuelve a la que tiene a los seis años. ¿De acuerdo? Y las vacunas siguen siendo las vacunas especiales y las habituales, las que gripan todos los años, como decía antes. Es importante que todo es el certificado de capacidad. El certificado de capacidad es algo que permite acceder a un montón de prestaciones que de alguna manera no tendrían. Y una vez se lo ve como mal pesante. En realidad, ¿quién sabe que tiene certificado de capacidad? Los papás. El médico que hace la sobra. Después no es algo que me debería estar mostrando, no queda en el documento, no queda en ningún lado registrado. Llega por el caso que es una discapacidad que es reducible, es decir, revertir, secar. Una persona que está paralítica, esa casi tiene una discapacidad. O sea, en el futuro de su paralítico, no debería, no debería. ¿Entienden? Y es algo que les permite tramitar un montón de prestaciones que la mayoría de las personas son ilimitadas y los que tienen certificado de capacidad son ilimitadas. ¿Tú tienes que dar algo? Sí. ¿Tú tienes que dar algo? A partir de los seis meses. No se puede dar en menores de seis meses. Mayores de seis meses, las primeras que se vacunan son dos dosis separadas por un mes. Y después normalmente se supone dosis. Pero puede ir ahí conjunto con la buena actividad de los dosis. No hay problema. Y todavía nos volvemos a hablar. Bueno, tratar de vomitar todo lo que es la identidad personal y los hábitos personales. Hay que enseñarles a la última manera, a garantizarse, a garantizarse, a garantizarse, a garantizarse, a garantizarse, a aprender, a manejar todo lo que es el sistema de calidad material. Todo lo que es la inserción social. Desde chiquitos tenemos que incluirnos en todas nuestras actividades sociales. Vamos al club. Vamos todos al club. Se hace deportes. Todos hacen deportes. Hacen teatro. Hacen formaturas. Quienes hacer. Quienes hacer tres contos. Quienes hacer cintas. Quienes hacer llagas. Quienes hacer dulceo. Tenemos pacientes que llaman al rugby. Que hacen ULC. Quienes hacer un nivel A. Que hacen un ULC. que hacen teatro, tienen una verdad, que hacen teatro, tienen una verdad, o si, que van a hacer eso, que sepan el teatro, que sepan el violín, que van a hacer el gol... Todo lo que ellos quieren hacer, salvo la excepción, porque es una excepción individual, que lo pueden hacer. ¿Si? Y el tema es la inserción escolar, tratar de buscar con mucha anticipación una escuela que sea inclusiva, que tenga experiencia en hacer inclusión o que esté interesada a aprender a hacer inclusión, porque uno de ellos es el primero, que se muestra el camino, tendría que haber un interés genuino del otro lado de incluir a estos chicos en los formos educativos. A partir de los 12 años, yo ahora empiezo a liberar un poco los niños, entramos en otra área que es la adolescencia, la adolescencia, espero tener en cuenta esto, que va a haber que empezar a abordar también el tema de la sexualidad, tanto en la genitalidad como en la no genitalidad, quién es hoy en el mundo, y probablemente atraviesen la crisis de la adolescencia, como cualquier adolescente, que es una necesidad muy importante, y tener una capacidad diferente, por ahí se puede ser más complejo, esto de asumirse como persona, quien es yo, y asumir que yo soy así, que tengo otras características, a ver las formas que no voy a ganar nunca, y otras, sí, las personas que no pueden ganar nunca, y otras, y otras, pero yo por más que quise, es que no va a ser más recesivo, y yo voy a seguir, y no es algo que tengo en el mercado, es algo que tengo en el mercado, es algo que tengo en el mercado, yo no voy a hacer eso, pero yo voy a hacer un, yo voy a hacer un, yo voy a hacer un momento, y a ver que sería feo. Yo voy a hacer algo que uno tiene que ir aceptando ciertas cosas que me han hecho tiempo a lo largo de la vida, yo digo un poco de bromas para tratar de defenderlo, pero es así, ellos van a tener que aceptar que tienen ciertas indicaciones, como las que tienen todos, y tal vez que tienen las suyas, ellos que van a hablar de eso, y aprender a vivir con eso, y llevar adelante eso, y de eso hacer lo que se llama resiliencia, es algo que es algo que para eso es una obligación, afirmando en algo que el director de la persona, y llevarlo adelante realmente nos va a mejorar la conversación. Con respecto a la sexualidad, hay que orientarlos también en lo que es educación sexual, prevención de embarazo y enfermedad de generación sexual, percepción o microexcepción, otras cosas que hay que charlar en la adolescencia. La evaluación cardiológica, la adolescencia vuelve a ser importante porque, a través de la excepción de otros vestidos, y algunas válvulas pueden empezar a no funcionar tan bien como funcionados, entonces es una buena edad para volver a revisar el tema cardiológico. El control nutricional es muy importante, son chicos que tienen que nadar sobrepeso en general, entonces hay que estimular muy bien el tema del ejercicio físico, y tratar de manejarlo bien en la infesta calórica. Esto es lo que ingresa el organismo con las calorías y el ejercicio se gasta, que haya un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Y, por lo que veo, a veces, al adolescente le cuesta el ejercicio físico, a otros también le cuesta el ejercicio físico, a otros también le cuesta el ejercicio físico, pero bueno, echarles un poquito para que se muevan y se enganchen con ver la vagancia de la adolescencia y la silencio físico. Los anticorpos de celiaquía se piden una vez por año, cada dos años, eso está bien, y las hormonas tiroides y el hemograma siguen siendo anualmente. Es importante llegar a ser la etapa de la vida, también empezar a fomentar todos los programas sociales, la educación social, ellos por ahí vienen en la escolaridad, algunos llegan a la escolaridad, pero otros no, quedan en la mitad, ahí se pierde el grupo de amigos de la mía, por lo cual es bueno que tienen un grupo de amigos también fuera de la escuela, lo que llaman grupo de padres, que acá en la universidad se crecen, que son grupos de pertenencia donde trabajó ellos vienen, y acá están todos los chicos que tienen su misma capacidad y su misma problemática, y de esa manera tienen un grupo que es extraescolar, fuera de su grupo de amigos, su grupo de amigos, para que puedan hacer actividades, se les pongan para decirles, se les pongan a arreglar, 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 se les pongan a arreglar. Programas de la vida futura, esto es algo que también se viene y se viene una vez más. Estos chicos, la mayoría de estos chicos van a ser residentes, van de la vida autónoma, tienen que aprender a vivir solos, y tienen que aprender a abarcarse solos. Esto en Estados Unidos ya es una realidad, es un programa que yo cuando estuve, esa vez que los conté, en 2001, que hubo una cena que me cogí con un colombiano, que es, vive en Estados Unidos hace muchos años, que era bilingüe, que era una persona muy muy buena, que era una persona muy muy buena, que era una persona 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 muy buena, y lo que él le contaba es que él vivía en el departamento con nuestro amigo, que trabajaba en el trabajo en los supermercados, y con eso le alcanzaba hasta la conferencia y vivía solos, que hacía un teatro vocacional, que estaba presentando en su habitación, que estaba de novio, y que a fin de año se iba a casar y se iba a vivir solos. Yo venía de acá. Dije, ¿qué tanto de esto, teniendo en cuenta, será real? ¿Cuánto será su cargacero? ¿Y esto es ésta? Como un deseo, ¿no? Y me quedé con esa duda. Y al otro día, del almuerzo, me te pongo a pasar con la mamá. Y yo le pregunté si todo esto que él me había contado, era que el alcohol me había contado, o si una fantasía muy buena. Y me dice, no, no, todo el alcohol, pero no importa. Y él vive en un departamento con otros chicos con capacidades especiales. Hay un programa que tiene un asistente social, psicólogos, que los evalúan a los chicos, según sus carácteres y sus formas de ser. para que sean compatibles, que se lleven los niños de la vida diaria. Y nos juntan a vivir en un departamento, que cada uno tiene su cuarto, comparten los espacios comunes, las cocinas, los espacios y todo. Y tiene un asistente social que vive en el edificio, y que monitorea a 4, 5, 6 de estos grupos de los chicos que viven solos. Y él, todo ese por semana se da vuelta, hace un poco de reflexión, a ver cómo está, se pica que todo funcione bien, que nadie se le pide a los animales, que hagan las cosas para los caseros, que la casa se limpia, que todo esto es funcionando como se espera que esté funcionando. Y estaba un call, si ellos lo necesitan, lo llaman, llegué el Juan, llegué a todos estos cariños, entonces se suscribió, y traté de hacer un consejo de este grupo. Trabajaba, hacia dentro de la extensión nacional de dinero, hacia dentro de vocacional, estaba en el novio, y estaban evaluando los psicólogos, y estaban evaluando los psicólogos, y estaban evaluando los psicólogos, y estaban evaluando los psicólogos. Y es la realidad de los psicólogos desarrollados. Con lo cual, hoy por hoy, empiezas a evaluar acá, acá hay chicos que están en las mismas condiciones, que están viviendo solos, que están en pareja, les contaba que hay una chica que va a ser un menado, que se pasó con un chico con comparación de interés, pero que no tiene su menado, y tiene una bebé, así que es una realidad. Y el problema de este año, es trabajar en todas las esquinas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que prepararlos a chicos para este momento, para el momento que van a ser un menado solos. Y eso se arma desde la cabeza muestra del día cero, ¿no? Que el objetivo es, la felicidad va a ser un menado solos. Y por esa razón su vida. ¿Si? Hace un tiempo, yo estaba leyendo un libro sobre, sobre la felicidad. Se llama, En defensa de la felicidad. De un monje budista, que se llama Ravier K, que es considerado el, de la persona más feliz del mundo. que hace pruebas, que hace el holograma, que hace el hormon, que hace el hormon, y eso, y eso es lo que la ciencia le dice, es el tipo más feliz del mundo. Entonces, él escribió un libro sobre la felicidad. Él era biólogo, era candidato a premio Nobel, de biología, y fue un monósofo muy conocido, agnóstico y ateo. Él se crió como ateo, y a los 45 años, se le dejó la mente espiritual, y dejó todo lo que tenía, y se fue al bosque, a un monósofo de budista. Y es un bosque budista, que ahora lo que hace es, marcha por el mundo, y uno de los temas que abarca, es este, la felicidad, estar presente entre manos, y esas cosas. Y él decía una cosa, que más o menos era así, que, la felicidad, para él consiste, la función de la felicidad, que están conformes con la vida que uno lleva. ¿Ok? Uno es mediadamente feliz, pero están conformes con la vida que uno lleva. que uno lleva. Después hay momentos de alegría mayor, muchos de tristeza, eso es parte de la vida. Pero uno puede estar feliz, si logró, desarrollar todas las cosas que voy a desarrollar, si todas sus potencialidades se han desarrollado, algunos se han más o menos. Pero haber podido lograr todo eso, y estar conformes con la vida que uno lleva viviendo todos los días, eso es la felicidad. ¿Ok? Y eso lo puede hacer cualquiera de estos chicos. ¿Si? Acá les contaba, un chico que juega en el rugby. Ahí en Cuba, hay dos hermanos, por si no me llamo, que juegan en el rugby. Este chico va... juega, entrena, compite, además de eso, va a tener su equipo como de novia, y va con todos los amigos, y todos lo toman como uno más entre ellos. Se va de gira con los amigos de rugby, solos en los parques. Hay una chica que juega el hockey, que se va de gira, que va de fiesta, que sale, que es el juego que tiene. Las karatekas, entreteneros, pesistas, los nadadores. En el área que se les ocurra, van a encontrarlo. ¿Si? Esto es de aquel libro que les estaba del 182. Esto ya, en algún lugar del mundo, o si bien es que están de hace rato, sobre la vida adulta, la disfunción, la humanidad de pareja, la independencia. ¿Si? Un tipo de libro. Dos personas ya grandes para esa decisión. ¿No? Dos minutos sobre terapias alternativas. Van a encontrar que, hay un montón de gente sobre el tema. Hasta ahora, ninguna terapia alternativa, permitió, un desarrollo mejor de las personas con síndrome. Se experimentó con un montón de cosas. Las que mostraban un beneficio en área, el beneficio en el interior de las áreas. Había algunos estimulantes del sistema nervioso, que aprobaban las capacidades positivas, pero, afectaban todas las áreas sociales, que tenían que hacer una buena conducta. Y el beneficio que lograban, el interior de la actual, no era, porque no justificaba todo. Por otro lado, van a leer, que está muy en boga, que es lo último que ha salido, que es un abstracto desde grande, que se comercializa, que se comercializa, se comercializa en unos países de Latinoamérica y de Europa. Hay un estudio que hicieron en la Asociación Española de Sino de Dome. Se hizo en chicos de más de 16 años por arriba. La grande es un grupo muy chiquito todavía, es un grupo reducido, pero que demostró que mejora la salida disponibilidad en un porcentaje en algunas áreas. Están plenas. Están plenas. Nosotros, acá en los chicos, no son bastante gente, no son muy bien. No son muy bien, pero, yo, lo que hago mal, me voy a hacer bien. ¿Entiendes? Hasta que no está autorizado por la, la historiadora que fue de la declaración de país, que me demuestre que seguro es chicos, por ahora no lo recomiendo. ¿Si? Si, nombrarlo, si saber que hay estudios que están avanzando sobre este tema, y que el día que esto demuestre que es una alternativa probada, editar, bienvenido a su hijo. ¿Bien? Si no me dan, no se cura. Primero, porque no hay nada que curar, si no se me desprenderá, si no me digan, ¿si? Y, la condición genética no va a cambiar nunca, o nunca, no me debo decir nunca. Por ahí, el de mañana, la ingeniería genética logra modificar los genes, o pagar un cromosoma, y que esto cambie, no lo sé. Por hoy, eso no funciona. ¿Si? Así que, ninguna terapia de estas que les prometan que van a mejorar, que puedan mejorar ciertas habilidades, que puedan ayudarnos para, que se yo, para mejorar habilidades sociales, para habilidades cognitivas, eso es lo que se está estudiando, y cada vez hay más de eso. Y se imagina que hay un comercio también muy grande. en toda esta charla que yo vi también, había un papá que hablaba al médico, que era padre, un chico no siempre me da, y hablaba de esto, ¿no? Y él decía, un ejercicio tonto, pero muy sencillo, que piensa en todas las cosas que se preguntan antes de encontrar su mamá. Si me voy a comprar un auto-probo, ¿qué tiene el precio? ¿Qué más prensa? ¿Los prensa son buenos? ¿Tiene prensa a veces? ¿Tiene prensa a veces? ¿Tiene nervas? ¿Cuántos consumen? ¿No? Todas esas cosas que uno piensa en entrar en un auto, uno piensa cuántas más que tiene que gastar su papá para poder un rico en un tratamiento que no está en el mercado de sensibilidad y sensibilidad? ¿No? Entonces, bueno, el... se va a grabar un plato de todo, y que se va a dar con su vida. ¿Sí? Y que se va a dar con su vida. Bueno, yo acá he terminado, me quedo para las preguntas que quieran. Simplemente lo hago. En el nombre de Álvaro, un presente. Muchas gracias. Y gracias por... Aplausos. 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 Aplausos.